Ahí va grabando. Vamos a usar puntero y todo. Bueno, listo. Relaciones entre razones trigonométricas de ángulos complementarios, que sería el pi sobre 2. Piensen lo siguiente. Si los ángulos son complementarios, ¿se acuerdan? Lo que para un ángulo es un cateto adyacente, para el otro es cateto, acuérdense que estaba mal esa palabra, es cateto opuesto, y viceversa. La hipotenusa es la misma en ambos casos. Si tenemos ahí, nosotros un ángulo de 90 grados, y tenemos dos ángulos que dividen ese ángulo de 90 grados, cada uno de esos, o sea, que entre los dos suman 90, cada uno de esos es complementario del otro. Recuerden el triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan del triángulo rectángulo? Teníamos tres ángulos. Uno de ellos era 90 grados. Los otros dos, en total, la suma. ¿Cuántos sumaban? 90. 90 grados. Bien. O sea, que si yo sumo los ángulos alfa y beta, que sobran, digamos, no que sobran, los dos restantes ángulos de un triángulo rectángulo, y suman 90 grados, también son complementarios entre ellos. Bien. Estamos hablando de eso, de un ángulo complementario, con otros son los que suman 90 grados. Bueno, en un triángulo rectángulo, si nosotros tomábamos uno de los ángulos, teníamos un cateto que funcionaba como opuesto a ese ángulo, y otro cateto como adyacente. Y la hipotenusa. Y entre esos tres lados, formábamos el seno, el coseno y la tangente. ¿Se acuerdan? Y si tomamos el otro, en consideración el otro ángulo, lo que era el cateto adyacente para uno, para ese nuevo ángulo que vamos a tomar, va a ser el cateto opuesto. Y lo que era el cateto opuesto para el ángulo primero, ahora sería el adyacente para el segundo. Entonces se invierten las razones trigonométricas. Lo que para uno es el seno, para el otro termina siendo el coseno. Eso sin ver el triángulo, ¿lo están imaginando? ¿O me entienden lo que estoy diciendo? Sí, profesor. Bien. Si eso de un triángulo lo sacamos y lo llevamos a la circunferencia trigonométrica, nos damos cuenta que es lo mismo. ¿Por qué? Porque la particularidad de los ángulos complementarios es que su suma da 90. Entonces, si entendemos eso y lo comparamos con el triángulo rectángulo, también la suma de los dos ángulos que no eran el recto daban 90. ¿Bien? Entonces, fíjense acá. Si yo tengo el ángulo alfa que está formado por esto, este ángulo forma un triángulo acá. ¿Bien? Entre ese lado, lo que es la proyección vertical y lo que sería el coseno. El seno, el coseno y la hipotenusa. ¿Bien? Entonces, el seno lo leo de esta forma, el coseno lo leo de esta forma y demás. El ángulo beta no es desde acá abajo el ángulo beta. El ángulo beta es a partir de acá. O es cuando termina el ángulo alfa, ahí empieza el ángulo beta. ¿Por qué? Porque su suma con el ángulo beta dan 90 grados. Bueno, teniendo en cuenta este triángulo que forma el ángulo beta, ¿Ven? Lo que sería el opuesto para el ángulo beta, lo mido de esta forma. El lado opuesto lo mido de esta forma. Y de esta forma estoy midiendo el lado adyacente al alfa. Entonces, ah, perdón, y el lado alfa, el lado adyacente al ángulo beta, lo mido acá, y acá estaría midiendo de esa misma forma, pero el lado opuesto al ángulo alfa. Entonces sucede lo mismo que en el triángulo. Se invierte. Lo que para alfa es el seno, que sería esto, para beta es el coseno. ¿Ven? Lo que para alfa sería el coseno, para beta, si estamos midiendo acá, es el opuesto, es el seno. Y obviamente, si se invierte seno y doceno, se invierte la tangente. Lo que es la tangente de alfa, para beta es la cotangente. El mismo valor, y signo. ¿Bien? A eso se refiere. ¿Cómo son las relaciones entre ellos? El seno de beta es igual al coseno de alfa, la tangente de beta es igual a la cotangente de alfa. Con eso es suficiente. Completa las siguientes relaciones. Vamos a hacer la primera. Pi sobre 2 menos alfa, ¿qué sería? Pi sobre 2 es 90. Menos alfa, ¿de qué ángulo está hablando? Cuando dice pi sobre 2 menos alfa. Beta. De beta. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Esto es como un código. ¿Qué significa este código? El otro ángulo, el beta, el que tengo acá. ¿Ven? Yo acá lo puse directamente como beta, para que se le simplificara. Pero también les puede aparecer así. Bueno, la tangente de beta, ¿a qué va a ser igual? Si tenemos invertidas las razones. Cotangente de alfa. A la cotangente de alfa. Claro, porque la tangente, recuerden que es seno sobre coseno. Si el seno de beta es el coseno de alfa y el coseno de beta es el seno de alfa, entonces para para la equivalencia en el ángulo alfa voy a tener coseno sobre seno. O sea que va a ser cotangente. Bien. La cotangente de beta, ¿qué me va a dar? La tangente. La secante de alfa. Bien. La secante de beta. La cosecante. No, ¿cuál es la inversa de la secante? Uno sobre coseno, creo. Secante es uno sobre coseno. Bien. Entonces, ¿cuál sería la inversa a la secante? Ah, pues está bien. Si es uno sobre seno, tenés razón. Sí, sí. ¿Y a la cosecante de beta? La secante, porque el seno cambia coseno de alfa. Bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Estaba pensando en otra cosa. Bueno, ¿se entendió lo de la relación entre los ángulos que difieren en pi sobre 2? O sea, no difieren en pi sobre 2, es pi sobre 2 menos alfa. Claro, yo lo que le había preguntado es sobre los que difieren en pi sobre 2. Esos son los complementarios. ¿Y por qué no me avisaste, querido? Estoy explicando otro, entonces. No lo quería interrumpir. Pero sí, ¿para qué vamos a gastar tiempo al dope en esto? Esto difieren en pi, ya lo vimos, ¿no? No. Creo que estaba antes el que difieren en pi sobre 2. Estos son los opuestos. Estaba antes del que explicó. Era uno antes del que explicó. Acá, acá, acá. Y el dibujo está muy claro, mirá. Ángulos que difieren en pi. O sea, si yo tengo un ángulo de 30, le sumo cuánto? Pi, ¿no es cierto? ¿Cuánto es pi? 90 grados. ¿Bien? ¿Qué te da? Pi sobre 2, profe, porque pi es... Perdón, pi sobre 2, pi sobre 2. Tengo 30, le sumo pi sobre 2, ¿qué te da? 120, ¿no es cierto? Bueno, fíjate cómo, qué triángulos delimitan. Acá pasa una cosa similar al otro, pero no es igual totalmente. ¿Por qué? Fíjate acá, en el ángulo, alfa llamémosle al ángulo del primer cuadrante, ¿no es cierto? Y beta llamémosle al ángulo del segundo cuadrante. Fíjense que acá el ángulo del segundo cuadrante, el alfa más pi sobre 2, sería este. Este es el angulito, desde acá. Pero fíjense que describe también un triángulo acá. Y lo hace por fuera, recuerden eso, lo hace por fuera del triángulo, del ángulo. Porque es donde intersecta, la lectura se lee vertical directamente. Es lo mismo que si yo la proyecto al eje Y y lo leo acá. Entonces, para el caso es lo mismo. El triángulo que describe es este. Y este triángulo que describe, es este. Fíjense, a simple vista, los triángulos parecen iguales, ¿no es cierto? Son dos triángulos rectángulos. Parecen iguales, nada más que están rotados. Entonces, tendríamos que ver, en lo que sucede en la realidad, un ángulo, digamos, que difieren en pi sobre 2, dos ángulos que difieren en pi sobre 2, tiene la siguiente relación. Lo que es, el seno del ángulo alfa, en valor, va a ser igual al coseno del ángulo beta. Pero en valor, no en signo. Fíjense, el signo, ¿qué signo tiene este seno? Positivo. Y acá, ¿qué signo tiene? Negativo, porque va para las X para atrás. ¿Bien? Y lo que es, esto sería el seno, y lo que es el coseno del ángulo alfa, es el seno del ángulo beta, y en este caso, el signo es el mismo, porque este coseno es positivo, y este seno es positivo también. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien, vos teniendo en cuenta esas dos relaciones primarias, después haces la de la tangente. Si vos tenés que el seno de alfa es igual al menos coseno de beta y transformá, ¿qué era tangente de alfa? Seno de alfa sobre coseno de alfa, ¿no es cierto? Bueno, seno de alfa, reemplazarlo por menos coseno de alfa, de beta, perdón. Y al coseno, lo reemplazás por el seno. Entonces tenés menos coseno de beta sobre seno de beta. ¿Qué te da eso? Menos cotangente de beta. ¿Bien? Profe, pero no es el seno. Pero, profe, me parece que la punta está mal. ¿Por qué? El seno está negativo. Lo que debería ser negativo es el coseno. No, pero ese menos te cambia el valor del seno, pero es lo mismo donde lo pongas en la fórmula, digamos. Ah, porque es igual a lo que dicen. Sí, bueno, el análisis está bien lo que dice el compañero. El signo puede estar acá o puede estar acá. Es lo mismo. Hagámoslo como lo hace la punta, el análisis, para que no se pierdan. Vamos a ver el seno de beta, que es igual. ¿Cuál es el seno de beta? Este que está acá. ¿Bien? ¿A qué sería igual en valor absoluto? El número, digamos, a este, al coseno de alfa. El signo del seno de beta que es positivo y el signo del seno del coseno de alfa es positivo. Vamos al coseno de beta. Coseno de beta es este valor. que es el mismo valor que este, que es el seno, pero con el signo cambiado. ¿Bien? Entonces, con esas dos relaciones, nosotros ya construimos las otras cuatro, porque la tangente depende del seno y del coseno. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta, esto es lo que tienen que hacer ustedes. Imaginarse los ángulos, los dos ángulos, por ejemplo, que difieran en pi, en pi, que sea 180 grados de diferencia entre uno y otro. Bueno, piensen, el seno de uno con el coseno de otro, ¿cómo es la relación? O el seno de uno con el otro ángulo y el seno del alfa, el coseno del alfa, ¿cómo es con respecto al otro ángulo? Una vez que ya saben esas dos relaciones, ya tienen las otras cuatro. ¿Por qué? Porque la tangente se compone del seno y del coseno, porque la secante se compone del coseno, porque la cosecante se compone del seno, y porque la tangente se compone de seno y sobre coseno, también, de coseno sobre seno. Entonces, averiguando cómo es la relación entre los senos y los cosenos de los dos ángulos, ya tienen las seis razones trigonométricas. ¿Está bien? Bueno, completar la siguiente, la tangente de beta, ¿cómo sería? Igual a menos cotangente de alfa. ¿Ven? La cotangente de beta, menos tangente de alfa. Fíjense que básicamente es invertible. La secante, la secante, la secante que era uno sobre coseno, uno sobre coseno, beta, uno sobre coseno, y que, ¿a qué era igual el coseno? Perdón, acá el coseno de beta, que era igual al menos seno de alfa. Entonces, igual a la menos cosecante de alfa. Y la secante de beta es igual directamente a la secante... No, acá está mal, acá es cosecante. ¿Se acuerdan que le había dicho? No cambié este, no, este coso. La cosecante de beta es igual a la secante de alfa. Acá es muy parecido al que vimos recién. ¿Cuál es la diferencia? Los signos. Si tiene pi sobre 2, fíjense los signos. Son todos los mismos signos, ¿ven? Pero fíjense que acá también están cambiados. El seno de beta es el coseno de alfa y el coseno de beta es el seno de alfa. Es igual que en el otro, en ese caso. Es igual. Nada más que los signos están cambiados. Acá. ¿Ven? ¿Entendió? Sí, sí, ahora sí. Bueno, muy bien. Esto tienen que macerarlo, mirá. Yo te puedo enseñar a cocinar y te puedo decir cuáles son los ingredientes. A mí me ha pasado siempre. Le digo a mi vieja, che, ¿cómo haces el estofado de no sé qué? Hacé esto, hacé lo otro, hacé lo otro. Lo hago y me sale, pero para el perro, digamos, ni para el choco. Pobre perro. Horrible me sale. Y mi vieja lo hace igual. Pero claro, igual, los ingredientes son iguales. ¿Qué pasa? Ella se demora, hace tal cosa, le pone tal cosito, un detallito, la olla, el fuego, si es lento, es fuerte. Entonces, cocinar no es solamente cortar las verduras, la carne y meterlo todo a la olla. Cocinar tiene un montón de cosas más que no tienen que ver con ese arte. Todo el mundo sabe cómo se juega el fútbol, ¿no es cierto? Las reglas, patear para acá, para allá, con la mano, es penalización, se hace full dentro del área, te cobran penal y gana el equipo que hace más goles. Todo eso lo sabemos. Ahora, no todo el mundo juega bien al fútbol o no jugamos todos iguales al fútbol. ¿Se entiende la analogía? Estudiar no es solamente leer lo que hay y acordárselo. Es trabajarlo en la cabeza, es pensarlo, es sacarse las dudas, es hacerse preguntas y es fundamentalmente, y se los voy a decir de todo corazón, equivocarse. Muchas veces, muchas veces y muchas veces. Porque cuando vos haces todo bien, en general, tenés muy poco margen para aprender de hacer todo bien. Aprendes mucho más cuando te equivocás. Cuando decís, che, esto me salió mal, bueno, lo tengo que corregir, tengo que volver a estudiar y ya lo haces cada vez más a conciencia. Entonces, estas cosas las tienen que hacer ustedes, tienen que ir haciendo problemas, volver al apunte, mirarlo como era, pensarlo. Acá el objetivo no es que resuelvan el ejercicio, el objetivo es que aprueben, ¿se entiende? Entonces, yo insisto con eso. Métanle a macerar el conocimiento en su cabeza. Y si lo agarran dos horas antes, capaz que se acuerden las fotos de lo que ven, digamos, pero no van a aprender nunca. Eso es memoria, nada más, es memoria fotográfica, incluso. No, la fórmula esta. Lo que tienen que hacer es relaciones. Eso es lo más importante. Y ahora la trigonometría viene una parte importante. Importante y difícil. Difícil, difícil, difícil. Lo malo del sistema secundario, yo he dado clases en la secundaria y yo reconozco que hay que dar de comer, digamos, todo tan masticado tiene sus beneficios en algún caso, sus logros se notan, se ven, los pibes van como más rápido, si se quiere, hay cada vez una exigencia un poco menor. Pero claro, al dar todo masticado, es como, no sé, a ver, cómo ponerles en ejemplo, porque tampoco me considero, no considero, nunca creo que las generaciones anteriores sean mejores que estas, no me pasa eso en general. Sí tengo críticas a la generación actual y tengo críticas muchas a la generación mía y a las anteriores, pero no creo en eso de que antes era mejor la cosa. Pero yo cuando era chico no teníamos juguetes, chicos, nosotros teníamos un par de zapatillas cada, nos compraban una cada dos o tres años tranquilamente, tres años nos duraba un par de zapatillas y no es que las cuidamos mucho, las teníamos que cuidar porque no había un peso. Hoy, afortunadamente, y a pesar de las crisis que tenemos y los líos económicos tenemos la oportunidad de tener alguna llanta nueva. En ese momento no. Y los autitos, y bueno, te tenían que durar, la pelota también, te regalaban una número 5 y tenías toda la infancia, no la podías romper al otro día. Entonces nos hacíamos nuestros propios juguetes, hacíamos las cosas. Ahora yo los envidio, ven una Playstation, yo ahora no me gustan a mí porque soy grande, pero cuando yo hubiera sido chico me vuelvo loco. Pero claro, todo tan masticado, ya no les dejan ni imaginar, no les dejan ni el olor, no se pueden imaginar el escenario. Nosotros jugamos con autitos que muchas veces les digo, yo hacía con cajita de cartón. ¿Saben lo que era? Mi imaginación volaba porque vos veías y era una caja de cartón, no era un auto, era una caja de cartón. Y ahora a mi sobrinito le regalé un auto que a control remoto, que dobla, que va para allá. Bueno, estaba buenísimo. Pero después me preguntaba, digo, el pibe, cada vez le mochamos más la imaginación. Bueno, este es un gran problema que tiene esta generación que yo creo que lo van a solucionar ustedes. Pero no crean que no es un problema, sí es un problema. Tener todo tan ahí, tan al alcance de la mano, tan, yo no sé si es servido la palabra, pero tan al alcance de la mano es un problema más para ustedes que para nosotros. Porque en cuanto ven un escollo un poquito más alto, ah no, ya no quiero más, me quiero ir, quiero aflojar. Y no, porque la perseverancia también es sumamente importante, en la facultad sobre todo. La carrera dura cinco años, en teoría, pero en general las carreras duran ocho, nueve años, diez años. Si yo les digo hoy, ustedes están dispuestos a perder diez años de su vida en una carrera y ninguno estaría dispuesto, saldrían todos corriendo. Pero cuando se van metiendo, se van dando cuenta que dura ocho, nueve años la carrera. Entonces, desde ya les digo, prepárense, pónganse almohadoncitos en las nalgas porque hay que estudiar mucho, hay que sentarse mucho, la secundaria, esa etapa de, uy, lo vi dos horitas antes de salir para rendir, no existe más, chicos, porque no van a probar así. Así que, metámosle y trabajen, cuando cortemos esta clase, sigan estudiando, pónganle que rinden mañana. Y después podemos ver algunas preguntas que tengan para después. Bueno, Luciano, vaya nomás, tranquilo, yo te dejo, dejamos la clase grabada encima con este sermón del medio, pobre. Bueno, dale, no sigo sermoneando más, poniendo postura, dice, sí, Luciano se va porque se aburrió de lo que le dije, lo que le dije. Bien, ¿qué serían entonces ángulos que difieren en pi? Lo vimos a esto, un ángulo que está sumado 180 grados, ¿no es cierto? Fíjense, tenemos el ángulo alfa en el primer cuadrante y en este caso el ángulo beta sería el del tercer cuadrante. Si el ángulo alfa estuviese en el segundo cuadrante, al sumarle 180 pasa automáticamente el otro ángulo al cuarto cuadrante, ¿bien? Pero fíjense, acá el seno, el seno corresponde con el seno, el coseno corresponde con el coseno y la tangente, que sería la relación entre los dos, también corresponde con la tangente. Lo único que hay una diferencia, ¿en qué se diferencia? El seno y el coseno de acá al seno y el coseno de acá. Los signos que van a tener. Exacto. Vos fíjate, si yo miro este segmento, que sería en el ángulo alfa, ¿qué? ¿el seno o el coseno? ¿Qué es? Sería el coseno del primer cuadrante, sería positivo. Bien, 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 el coseno. Si yo le sumo 180 grados justos, o sea, la mitad de la vuelta exacta, acá me va a dar el mismo valor, la misma semirrecta, el mismo segmento, perdón. Tiene el mismo segmento, tiene el mismo valor, entonces, el coseno de alfa es igual en valor al coseno de beta, pero no es igual en signo, que para acá va negativo, y acá va positivo, ¿bien? Entonces, fíjense, el seno de beta es igual al menos seno de alfa, el coseno de beta es igual al menos coseno de alfa, acá tienen los dos el signo cambiado, pero la tangente, bueno, acá lo volví a poner yo, pero la tangente sí tiene el mismo signo, ¿por qué? Porque al estar uno dividiendo al otro y ser los dos negativos, me da tangente positiva, también. Acá está, miren, seno negativo, coseno negativo, tangente positiva, ¿lo ven? Por eso les dejé este circulito acá, esta circunferencia ahí. Bueno, completa las siguientes relaciones, la tangente de beta, ¿a qué es igual? Rápido. Tangente de alfa. Muy bien, la secante de beta, ¿a qué es igual? Fíjense acá arriba, nada más, tenemos relación. La secante de beta, que es igual. Vamos, che. A la menos secante de alfa. A la menos secante de alfa, muy bien. Y la cosecante es igual a la menos cosecante de alfa y la cotangente es igual a la cotangente de alfa. O sea, el mismo signo. Recuerden que la tangente y la cotangente tienen el mismo signo. ¿Bien? Ángulos que difilen en pi. ¿Esto es para qué? Para allá vamos a ver cuando hagamos relaciones, cuando calculemos valores de ángulo, vamos a decir, ah, bueno, mirá, si yo tengo un ángulo que me da este coseno, bueno, ¿cuál otro me va a dar este coseno? Este, pero no, porque este va a ser el signo cambiado. Si yo, por ejemplo, les dijese, averigüenme los ángulos que dan un coseno igual a 0,5, ustedes, ¿qué dicen? Tienen que hacer la inversa del coseno, ponen 0,5 y les da el resultado 60. ¿No es cierto? Supónganse que este fuese el ángulo 60. El coseno de 60 es este. ¿Bien? Que es 0,5. ¿Cuál otro ángulo, en qué cuadrante, en cualquiera del que ustedes quieran, o díganme, no en el que ustedes quieran porque lo quieren poner, sino porque han descubierto, pueden evaluarlo en cualquiera. ¿Qué otro ángulo me daría un coseno igual a este? ¿A 0,5 positivo? Menos 60. ¿300? Exacto. Un ángulo que fuese igual a 60, pero para abajo. O sea, si yo lo tomo de este lado, sería a 300 grados. Entonces, si yo les estoy pidiendo, díganme los ángulos donde el coseno valga 0,5, ustedes me van a decir el ángulo 60 grados y el ángulo 300 grados. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea de esto? Son esos dos ángulos los que cumplen esa condición del coseno igual a 0,5. Por eso estamos viendo todo. O sea, por cada dato que tengamos, a menos que haya una restricción de cuadrante, siempre vamos a tener dos ángulos posibles. Exacto. No, 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 a veces tenemos como seis ángulos posibles. No. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo seno cuadrado de X o seno cuadrado de alfa, al tener el cuadrado, acuérdate que el cuadrado te devuelve dos resultados. Entonces, ya tengo dos posibles ángulos, ¿entendés? El menos X y el X, o el menos alfa y el alfa. ¿Se entiende eso? Entonces ya tenés dos. Más los dos que vos me dijiste que habían, porque hay dos cuadrantes, tienes razón, cada uno son dos. Ya tenés cuatro ángulos, ¿entendés? No, es maravilloso. Ya lo vamos a ver en un ejercicio que es re complicado el ejercicio. Pero bueno, es la idea de esto y está bien interpretado, muy bien lo que dijiste. Una consigna es, averigua en el ángulo que tiene el coseno de 0,5. Y la otra que hay que respetar son los cuadrantes. Si yo no le doy límites de cuadrantes, ustedes pueden analizar en los cuatro cuadrantes. Pero si yo les digo, no, solo analice el primero, listo, ya sabés que te vas a quedar ahí nada más. En ese caso, el ejemplo de recién, del coseno 0,5, si yo les digo, solo analicen el primer cuadrante, hay un solo ángulo, que es 60. Pero si yo les digo, analicen todos los cuadrantes, ahí ustedes incorporan el segundo ángulo de 300, ¿entienden? Está muy bien analizado. Bueno, seguimos. Opuestos. Bien, alfa es igual a menos alfa. Beta pertenece al cuarto cuadrante, beta es igual a menos alfa, o alfa es igual a beta, básicamente. No, está bien, beta es igual a menos alfa, sería lo que sería el ángulo menos alfa. Si los ángulos son opuestos o simétricos, la ordenada del punto P, ahí lo van a ver, la ordenada del punto P, ¿qué sería la ordenada? Acuérdense, ordenadas, verticales, abscisas, horizontales. La ordenada del punto P, acá, es igual a la de P', que está acá, acá se ha corrido, pero este P' va acá, en valor absoluto, pero de signo contrario. O sea que la ordenada de, sería la ordenada de P', es una ordenada negativa, ahí le falta el P'. Las abscisas de P y P', son iguales en valor absoluto y signo. A ver, lo que sería el seno, analicemos esto, el seno de alfa, respecto del seno de beta, ¿cómo es en valor absoluto? Igual, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Pero, ¿cómo es en signo? El de alfa es positivo, y el de beta, o el de menos alfa, como es negativo. ¿Ven que va desde el eje hacia abajo? Acá aparece, milagro, ¿segú viste? Milagro, muy bien, negativo. ¿No tenés micrófono, milagro? Pero, en cambio, el coseno, fíjense, el coseno de los dos, es el mismo, en signo y en valor absoluto. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sería la relación? Seno de alfa, ¿cómo sería con respecto al seno de beta, por ejemplo? Diferente en su signo. Bien. Acuérdense que, en este caso, beta sería el menos alfa, ¿no es cierto? Seno de alfa es igual a menos seno de beta, ¿está bien? Coseno de alfa es igual a, ¿cómo sería con el coseno de beta? Igual. Igual. Bien. ¿Y la tangente de alfa? Opuesta, diferente. Claro. Sería negativa. Tangente de alfa igual a menos tangente de menos alfa. ¿Lo entienden? ¿Por qué el seno está cambiado de signo? Y acá fíjense que se los puse. Por eso les dejé este cosito acá. Lo van a ver en todas las diapositivas. Yo esto se lo voy a pasar en PDF ahora. Está terminado. Y la van a ver en todas las diapositivas. Para que se lo graben. Bueno. Ahí está lo que dijimos recién. El seno de menos alfa es igual al menos seno de alfa. El coseno de menos alfa es igual directamente al coseno de alfa. Fíjense que, acá hay un caso curioso, lo pueden ver. Seno de menos alfa, ¿a qué se refiere? Aquí es un ángulo alfa, pero negativo nada más. No está diciendo que el seno es negativo. Este sería el seno negativo. ¿Ven? Y acá fíjense, coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Es el mismo valor y el mismo signo. Lo que pasa es que justo acá la denominación se llama menos alfa. Podría haberse llamado beta, tranquilamente. El coseno de un ángulo, ¿cómo es igual respecto al otro? ¿Cómo es respecto al otro? Igual. Entonces, coseno de un ángulo igual al coseno del otro. Seno de un ángulo igual a menos seno del otro. Este negativo no significa que el ángulo sea negativo, básicamente. Acá lo que está diciendo es que es igual a alfa, y al tenerle negativo sabemos que va hacia abajo. Pero es una particularidad. Yo le podría haber puesto beta acá, como le puse acá abajo. Podría tener otro nombre. Es como el nombre que lleva ese. Solamente que acá lo identificamos rápidamente. Tiene el mismo valor del ángulo alfa, pero va en el sentido de las agujas del reloj, básicamente. Bueno, el seno de beta es igual a menos seno de alfa, coseno de beta es igual a coseno de alfa, y la tangente de beta es igual a menos tangente de alfa. ¿Está bien? Bueno, y así las otras. La cosecante es la menos cosecante, la secante es igual a la secante. Acuérdense que acá el coseno es el mismo. Y la cotangente es también negativa respecto a la otra. Bueno, completar los siguientes. Ya lo vimos, lo acabamos de hacer a esto. Están todas ahí. ¿Se entendió ese? Sí, profesor. Sí. Bueno, yo espero que los tres que hablan sean representativos del resto de los compañeros, porque si no perdieron todos, pobre. Profe, a mí me quedó una duda que me deja en arrastre. A ver. En la diapositiva de recién, decía que el coseno de beta era igual al menos seno de alfa. ¿Acá? Esa, esa. Ahí dice que el seno de beta es igual al menos seno de alfa, pero no sería al revés. en la anterior, perdón, en la anterior, en la de pi sobre 2. Acá. A ver si me ubico. Pi sobre 2 es esta. Claro, claro, porque ahí decía que el coseno de beta debería ser negativo porque va hacia la izquierda, ¿o no? No, 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 fíjate acá. Vos tenés beta que es este ángulo. Si yo mido el coseno, el coseno lo estoy midiendo acá, en el cateto adyacente a este ángulo, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, porque este es la hipotenusa. Vos tenés que imaginarlo así, el triángulo que forma es este. ¿Cuáles son los dos cuál es el lado más largo? Siempre es el radio, siempre. Porque el máximo que puede tomar un lado en una circunferencia trigonométrica es el radio, ¿está bien? Entonces, el radio siempre va a ser la hipotenusa. Pero fíjate, si yo lo trazo acá una línea, haría el triángulo. En ese triángulo, tomando en cuenta el ángulo beta, el coseno se mide siempre, recordá, en el cateto adyacente, que sería en este caso este, el que está vertical. Y el eje de las y para arriba de cero, que es el origen de coordenadas del cero, cero, para arriba es positivo. Entonces, estoy leyendo, el coseno lo estoy leyendo en forma positiva. El seno lo estoy leyendo acá, que también es en el eje x hacia la derecha es positivo. Los dos tienen las funciones, las razones trigonométricas las tienen positivas. En el otro sí cambian. ¿Está bien? Dale. Buenísimo. Repasalo después en tu casa, está bueno que te hagas esta pregunta. Y compáralo con el de que difieren en pi. No pi sobre 2, sino que difieren, perdón, que difieren en pi sobre 2. No que sumados hacen pi sobre 2. El anterior. Búscalo y va a ver que es curioso. Solo cambian los signos. Bueno, este lo vimos. Bien, ya terminamos con los ángulos. Ah, y nos falta otro. ¿Qué pasa si yo tengo un ángulo de 30 grados? ¿No es cierto? Imagínense, una circunferencia trigonométrica y un ángulo de 30 grados. Y le sumo 360 grados a eso. O sea, 2 pi. ¿En qué ángulo me va a quedar? 3.90, ¿no es cierto? Sí. Sí, contesten, porque en serio que solo no quiero hacer la clase. 3.90, muy bien, Juan Pablo. 3.90. ¿Y dónde estaría dibujado el ángulo de 3.90? Queda exactamente en el mismo lugar que el ángulo de 30 dibujado. Es como la aguja al reloj, por ejemplo. Si yo te digo, bueno, lo tengo a las 1 de la tarde. 3 de la mañana y 3 de la tarde. Claro, claro. ¿Dónde está a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde? En el mismo lugar. Sin embargo, hay una diferencia. Sí, en el primer cuadrante, exacto, muy bien, Ignacio, la diferencia es que hay una vuelta de diferencia. Entre las 3 de la tarde y las 3 de la mañana hay 12 horas de diferencia. Pero en el lugar físico, geográfico, le iba a decir, físico del reloj, están en el mismo lugar, ¿se entiende? Bueno, los ángulos que difieren en una vuelta o en dos vueltas o en tres vueltas o en cuatro vueltas o en 50.000 vueltas están en el mismo lugar. Solamente que uno ha dado más vueltas que el otro. Pero a los efectos de los cálculos de las razones trigonométricas son iguales. Están en el mismo lugar pero representan algo diferente. Y claro, porque uno dio muchas más vueltas. No puede ser el mismo ángulo 390 que 30 grados. No puede ser. Pero la razón trigonométrica seno, la razón trigonométrica coseno y la razón trigonométrica tangente y las corrazones son iguales. ¿Bien? Vamos a simbolizar con beta el ángulo siguiente, digamos, el que ha dado vueltas y lo vamos a simbolizar así. Alfa, que sería el ángulo que tenemos originalmente, más 2 por phi por k. En el apunte está, creo que dice k por 2 por pi o 2k por pi y no se entiende bien. Yo se los quiero separar. ¿Por qué? Porque k, ¿qué significa? k es un número entero, es la cantidad de giros que ha dado. Si dio 10 vueltas, k va a ser 10. ¿Y 2 pi qué es? 2 pi simboliza una vuelta entera. ¿Se entiende? Entonces, si di 3 vueltas, k vale 3 y ahí tengo que multiplicar por 2 pi. O por 360, básicamente. Esto es lo mismo. Y ahí nos va a dar el ángulo. Vamos a ver ahora algún ejemplito sonso. Pero bueno. Entonces dice sus razones trigonométricas son idénticas. Entonces, si yo les digo el ángulo tiene 400 grados, ¿a qué ángulo del primer cuadrante, por ejemplo, equivaldría a 400 grados? ¿Perdón? 40 grados. Exacto. Equivaldría. Tiene las razones trigonométricas exactamente iguales en valor y en signo que las del 40 grados. Bien. Vamos nomás. Esto es sencillo. O sea que el seno de beta, el seno de ese ángulo que dio muchas vueltas es igual al seno del ángulo original, lo mismo con el coseno y lo mismo con la tangente y obviamente las corazones. Bien. Bueno, ejemplo 1. Esto lo hago para no verlo nunca más porque es sencillo. Si yo les doy un ángulo que dice 410 grados, ¿qué hacen ustedes? Le restan 360 y les va a dar un número. Ese número es el ángulo no en el primer cuadrante, no tiene necesariamente que ser del primer cuadrante. Por ejemplo, si yo les digo 680, ¿a qué ángulo equivale? 320. 320. Muy bien. ¿Y en qué cuadrante está 320? En el cuarto. En el cuarto cuadrante. ¿Entiendes? No tiene por qué ser siempre del primer cuadrante. Eso entiéndanlo. Pueden ser de cualquier cuadrante. Bien. Yo acá me han quedado los tres del primer cuadrante porque soy muy flojo. Los ejemplos que les daba serán muy sencillos. Bueno. 50 grados. Listo. Ya tenemos el ángulo. Ya podemos sacar. ¿Cuánto vale K? 1. ¿Por qué? Porque he dado una... Hay una sola vuelta. Hay una sola vez restado 360. ¿Bien? ¿Cuánto vale K? 1. Y me dice que internet está medio tonto. Así que cualquier cosa si se corta avísenme por celular. No me dejen hablando solo. K vale 1. K valdría más en el caso de que sean, por ejemplo, más de 720 grados. Ahí ya serían 2K. Exacto. Escúchame. ¿Me están escuchando? Ah, ahí se habilitó. ¿Vieron? ¿Qué pasa? Yo estoy usando este programa que es de Google. Es del Drive. Si no hay internet no me funciona el programa. Entonces quizás me escuchen la voz pero no van a ver que se mueve nada. Bueno, bien. Da una sola vuelta. Como dijiste vos, para que sean 2 vueltas K igual a 2 tiene que ser más de 320 por 2. ¿No es cierto? Que serían... 360 por 2. Que serían 720. Seno de beta igual a seno de alfa. Ya lo sabemos. O sea que el seno de 410 es igual al seno de 50. Y así. ¿Ven? Sencillo. Vamos a otro ejemplo. 832. ¡Epa! ¿Ven? Le resto 360 y me quedan 472. O sea que todavía no entra, digamos, dentro de una vuelta. 1260. Lo vuelvo a restar en 360 y me queda 112. ¿En qué cuadrante está ese? Segundo. Perfecto. Y K vale 2 porque he restado dos veces 360 que sería una vuelta. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Bueno, ahí está. El seno de 832 es igual al seno de 112 y ahí todo lo que sigue. Profe, ¿podría volver a explicar? No, imposible. Imposible. No, sí. ¿Quién habló? Yo, Sofía. Sofía. ¿En cuál te quedaste? No sé, o sea, necesitaría que me vuelva a explicar todo el ejemplo 1. Ah, bueno, dale. Yo te digo, por ejemplo, necesitas calcular las razones trigonométricas de un ángulo de 410 grados. Y suponete que, en principio, tu calculadora no calcula más de 360 grados. Dice, ¿por qué resto dos veces, profe, bonita? Ahí les explico. Suponete que tú calculas, porque las calculadoras vos le pones el ángulo que le pongas y te lo calcula, ¿eh? Si vos le pones ahora, por ejemplo, el seno de 410, te lo va a calcular. Porque están hechas para eso. Pero suponete que tenés una calculadora que está programada para no calcular más de 360 grados. Que es una vuelta, ¿bien? ¿Cuánto vale una vuelta? 2pi o 360. Entonces te dice la calculadora, no, error matemático, no se puede calcular. ¿Por qué? Porque está más de 360. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Le resto una vuelta. Esto es como si tuviésemos un reloj, como vimos. ¿Te imaginás el reloj de agujas? Imaginátelo. Sí, sí. Bien. Imaginátelo a las 3 de la tarde. ¿Qué tiene? La chiquitita hacia las 3 y la grande hacia las 12, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Bueno, imagínátelo ahora ese mismo reloj a las 3 de la mañana. ¿Cómo estaría? Igual. Igual. Si vos tuvieses las ventanas tapadas y no vieses si entra o no entra sol y qué sé yo, todo igual adentro, no escuchas ningún ruido, vos no sabrías por el reloj si es las 3 de la mañana o las 3 de la tarde. Por ese reloj analógico, digamos, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿A dónde apuntamos con esto? Que las razones trigonométricas, o sea, el seno, el coseno, la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente de dos ángulos que difieren en una vuelta completa o en dos vueltas completas o en tres vueltas completas son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque los ángulos quedan en el mismo lugar. ¿Bien? Si vos tenés, por ejemplo, un ángulo de, hagamos un ángulo de 90 grados, te imaginas el ángulo de 90, vertical, ¿no es cierto? Como una L. Te lo hago imaginar porque tendría que salir de la diapositiva, bajar una imagen, subirla acá, un poco lío. ¿Te imaginas un ángulo de 90 grados, ¿no? Sí. Bien, sumémosle 360, o sea, una vuelta entera. Media vuelta, ¿a dónde se va? Abajo, ¿no es cierto? Quedaría mirando hacia abajo y otra media vuelta más ¿a dónde queda? Mirando hacia arriba de nuevo. Te queda otra L igual que la que tenías originalmente, ¿no es cierto? Sí. Bien. Si yo te digo entonces un ángulo de 90 grados y otro de de 450 grados, vos no lo podés distinguir, salvo que vieras que ha dado vueltas, pero si no ves que ha dado vueltas uno al otro, los mirás y son iguales los ángulos. ¿Me seguís con lo que te estoy diciendo? Porque los dos son iguales. Sí, ahí entiendo. Entonces, al ser iguales, al quedar en la misma posición los dos, porque han diferido solo en una vuelta completa exacta, las razones trigonométricas son iguales. El seno, el coseno, la tangente y demás. Esto es lo que estamos demostrando. Ahora, lo demostramos ¿cómo? 410 y vos ya sabés que se pasa de una vuelta porque una vuelta es 360. ¿Qué haces? Bueno, querés ver a qué ángulo corresponde dentro de una vuelta que sería de 360 hacia abajo. 410 menos 360 te queda 50 grados. Entonces, ya sabés que las razones de los ángulos de 410 grados son iguales que las razones de los ángulos de 50. ¿Está bien? Bien. K igual a 1. ¿Por qué? Porque solamente restaste una vez. O sea, sabés que ha dado es más grande que una vuelta pero el de 50, el de 410, ¿cuánto hay? Una sola vuelta. Si yo tengo un ángulo de 50 y le doy una vuelta entera lo que hago es sumarle 360 y me va a dar 410. ¿Bien? Bueno, ahí están las relaciones, las razones son iguales. Tomemos otro ejemplo ahora de un ángulo más grande todavía. 832. Bueno, yo sé que da más de una vuelta que hago, le resto 360. ¿Cuánto me da? 472. Yo sé que sigue siendo más grande que una vuelta. Ha dado más de una vuelta. Digamos, todavía está está pasando una vuelta. Si ya resté una sola vez 360, ahora resto la segunda vez 360 y me queda 112. Eso ya es un ángulo que está dentro de la primera vuelta, digamos. Pero entre 112 que es el ángulo que nos quedó en la primera vuelta y 832 hay dos vueltas de diferencia. O sea, tengo el de 112 que sería más o menos por acá y di una dos vueltas más. Me quedó en el mismo lugar pero di dos vueltas. ¿Entendés? ¿Y cómo sé que di dos vueltas? Porque le resté dos veces 360 grados. ¿Cá cuánto vale? Dos. Pero las razones siguen siendo iguales. El seno de alfa es igual al seno de beta y el coseno de alfa es igual al coseno de beta. O sea que el seno de 832 grados es igual al de 112. ¿Bien? Y así. Vamos con el último ejemplo. Soncito. 1.268 grados. Es evidente que es mayor que una vuelta. Bueno, ¿qué hago? Le resto una vez una vuelta. Me queda 908. Yo sé que tengo que seguir restando porque es más grande que una vuelta. Le resto de nuevo. Me queda 548. También sobrepasado una vuelta. Le resto otra vuelta y me queda 188. Eso ya puedo decir que está dentro de la primera vuelta. ¿Cuánto vale K en esa fórmula? En esta fórmula. 3. ¿Ven? Le resté 3 veces. Muy bien. Bien. K igual a 3 y lo que sabemos es que son iguales las razones de 1268 a la de 188. Hagan la prueba. Saquen la calculadora y saquen seno de 188 y seno de 1268. Seno de 908 y seno de 548. Y me van a decir si no es verdad. ¿Bien? Ahí están todos. Bueno. ¿Alguna duda con este tema es sencillo? Ahí está sonando el milagro seguro. Porque lo tenía Naum antes pero Naum conseguió micrófono. Viste que es milagro. K3. Muy bien. 0,3 se da. Mirá milagro cómo te redondea. ¿Qué les dije la otra vez con respecto al redondeo? Seno de 188. No. Encima me redondea. Sos, mirá, más trucha, milagro. Te da este número, mirá. Oye. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, me puso la pantalla en blanco. Va a incinerar los astronautas. Es buenísimo. Mirá, este es el número que te da. 0,139,17,31,01. Y ella, muy a gusto, le recortó este número. Tranquilamente le podría haber puesto de última 0,14 que era más cerca. Claro que no se ve. Se ve la pantalla en blanco. Ay, viste, se ve la pantalla en blanco. Bueno. ¿Ahí está? Es para darle más suspenso, ¿no ve? La pantalla en blanco. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Sí, sí. Vamos nomás. Bueno, seguimos. Seguimos porque estamos... Hay gente que debe estar aburrida de los chistes malos que hacen. Bien. ¿Valor de las razones que se vayan? ¿Cómo? Que se vayan. No, no, no. Que se vayan. No, hacemos un poquito para cada uno. Contamos chistes malos nosotros y después nos ponemos serios y damos la materia. Mirá, ahí lo tengo a mi Einstein, a mi Einsteincito mirando de allá abajo. Mirá la sonrisa que tiene. Qué caos. Bueno. ¿Qué son los ángulos notables? Se llaman así por los que tienen por medidas hexagesimal 0, 30, 45, 60, 90 y 180 grados. Se llaman así, bueno, porque dan... Sus relaciones son muy sencillas. Son relaciones de fracciones con números, digamos, en el numerador, en el denominador, números enteros muy sencillos. Bien, cuando el ángulo vale 45 grados, su complementario cuánto vale? 45 grados. Recuerden que es la suma de los complementarios a 90. Estamos en presencia de un triángulo que es isósceles, que por simplicidad consideramos que el lado es igual a 1. Véanlo. Este sería el triángulo isósceles, un ángulo de 45 grados, justo a la mitad. ¿Por qué? A la mitad porque esto vale 90. Acuérdense, si esto vale 90, el de 30 sería un tercio. Ahí. El de 60 sería acá, dos tercios. Entonces también lo podemos representar así, ¿ven? Pero vamos a poner el angulito, el triangulito bien puesto. Lado 1, lado 1. ¿Por qué acá dice raíz cuadrada de 2? Sencillo, porque la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. ¿Se acuerdan en Pitágoras? Y los catetos valen 1 cada 1, entonces tenemos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 2. Raíz de 2. ¿Ven? Un triángulo isósceles, que obviamente también es rectángulo, ¿qué era el triángulo isósceles? ¿Se acuerdan? Un triángulo que tenía dos lados iguales. Y uno desigual. Muy bien. ¿Cuáles son los lados iguales? Este y este. Por eso el 1 solo aparece acá, porque ya sabemos que este vale también 1. En ese caso, el ángulo formado por la hipotenusa, digamos, y uno de los catetos es 45 grados. Este es 90. ¿Cuánto vale este ángulo? 45. Muy bien. 45. Muy bien. Qué rápida que es. Juan Pablo, muy bien, 45. Bien. Entonces, el seno de alfa, ¿a qué sería igual? Y a 1 sobre raíz de 2. Y ustedes dicen, pero ¿dónde saca esos números marcianos? Y, fíjense, alfa, cateto opuesto, ¿no es este? 1. Hipotenusa, ¿no es esta? Raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Fíjense, qué fácil. Raíz de 2 sobre 2 sería el resultado, digamos, más... Uy, se me está agotando la batería. Espérate. El perrito. El perro se va al sol, se cansa, viene y viene todo caliente, empezado al sol todo el tiempo, tirado, mañoso. Ahí, ahí. Si nosotros racionalizamos ese 1 sobre raíz de 2, nos queda raíz de 2 sobre 2. ¿Se acuerdan cómo racionalizar? ¿Se acuerdan cómo era? Sí, sacar la raíz del denominador. No se escuchó, estás robotizado. Sacar la raíz del... Yo lo escucho robot. ¿Ustedes? No, no sé. ¿Cómo queréis decir? La raíz del denominador, que es un número. No, entonces soy yo, soy yo el que está, el que anda con internet. No sé qué le pasa, la verdad que bueno, espero que no sea muy grave, por lo menos terminar de la clase. Podemos multiplicar y dividir por raíz de 2, que es de 2, así, simple. Raíz de 2 sobre 2 te queda el seno de alfa. El coseno de alfa también te queda 1 sobre raíz de 2, o sea, raíz de 2 sobre 2. Y la tangente, que es seno sobre coseno, al ser el mismo valor, la tangente va a ser 1. Entonces, la tangente de 45 es la 2. ¿No puedo explicar la vuelta de eso? El seno es raíz de 2 sobre 2, y el coseno también. No, no puedo explicar la vuelta de eso. A ver. Bien, perfecto. Lo escucho robotizados, entonces por ahí, si me escuchan ustedes a mí robotizados, es un problema. Bueno, les voy a hacer menos preguntas, porque la verdad que no los estoy escuchando a ninguno. Me escucho a muchos robots. Sí, sí, mirá, lo escucho. Ah, mi madre no me está escuchando robotizado. Es que allá, Tupungato llega, llega ya medio cansada la señal. Qué lindo que es Tupungato, por favor. Hora de usar el chat, no, realmente me distraigo mucho, ¿no? Viste que, vuelo una mosca y me voy, te juro que tengo una, ¿cómo se llama esa? Mirá, ya me desvié. Vamos a seguir acá. Mirá, mirá, Tengo un triángulo. No, no te escucho, en serio que te escucho robotizado. Vamos, que se copas se chaparen, no escriban. En serio que me pierdo. Tenemos un triángulo, que es de 2, porque ya sacamos acá, que era el valor de raíz 2. El seno, cateto opuesto, sobre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2. Si racionalizamos, te da raíz de 2 sobre 2. Cateto adyacente sobre hipotenusa, que es coseno, 1 sobre raíz de 2, igual, la sumo valor, y es seno sobre coseno, vale la tangente, la tangente va a ser 1. ¿Está bien? ¿Sí, Milagros? ¿Quedó claro o no? Milagros. Ahora no escribe, ¿eh? Ahí está. Sí, profe, impecable. Muy bien, Jor, apareció. ¿Cómo va? Bueno, vamos a ver otro triángulo ahora, porque acuérdense que estamos viendo los ángulos notables, el de 0, 30, 45, 60, 90, 180. Hemos visto el de 45, ahora que vamos a ver el de 160 ya lo sabemos. Tenemos un ángulo que vale 60, en un triángulo rectángulo, entonces su complementario cuánto vale? 30, ¿sí? Por lo que se trata de un triángulo equilátero, equilátero, ¿qué significa equilátero? Pueden escribir, vamos, vamos, nomás, bien, Jor, exactamente, y los ángulos también, muy bien, exactamente, eso también es una buena observación, Nico, al tener los tres lados iguales, tienen los mismos ángulos, perfecto, son muy cracos, ojalá el cuando hubiese entrado, cuando entré a la facultad, hubiera tenido así la rapidez, ¿qué dices? Un triángulo equilátero que ha sido dividido en dos partes, para realizar cálculos más sencillos, considerar un triángulo equilátero del lado igual a dos, le hago una pregunta, si tengo un triángulo equilátero, ¿de cuánto es sus ángulos, cada uno de sus ángulos, cuánto vale? Si son los tres iguales, escucha, no lo escucho, 60, no, si son los tres iguales, claro, Jor, muy bien Juan Pablo, 60, 6 por 3, 18, acuérdense que vale 180 los ángulos interiores de un triángulo, bien, vamos entonces, triángulos, rectángulos, también, que uno tiene un ángulo de 60, y al otro le queda un ángulo de la mitad de 60, o sea de 30, ¿se acuerdan? Lo partimos a la mitad, bien, eso es lo que vamos a hacer ahora, no sé para qué le explico tanto, si lo tengo en el dibujito, yo parto, tengo un triángulo equilátero, el lado igual a dos, lo partimos al medio, y este ángulo de 60, me queda de 30 cada uno, entonces, si este lado vale dos, ahora tengo un lado de uno, esta hipotenusa de dos, ¿y esto cuánto va a valer? Ah, bueno, eso no importa, vale A, porque no lo sabemos todavía, dos lados de dos, uno de uno, y un ángulo de 60, no, no hay dos lados de dos, Jorge, 60 versus 30, civil war, porque, ah, sí, el bando de los 60 y el bando de los 30, este, no, no tenemos dos lados de dos, porque este, no tiene dos, tampoco tiene uno, es un poquito más largo que uno, pero es más chico que dos, bien, ¿cómo lo sabríamos? Muy fácil, acordate que es, raíz cuadrada de dos al cuadrado, menos uno al cuadrado, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es dos al cuadrado? Cuatro menos uno al cuadrado, sería uno, tres, raíz de tres, ¿no es? A, ¿cuánto vale? Raíz cuadrada de dos al cuadrado, menos uno al cuadrado, bien, lo que sería despejar el lado A, que uno de los catetos, te da raíz de tres este lado, acuérdense, dos, uno y raíz de tres, fíjense el seno de 30 grados, ¿dónde está el 30? Acá, el 30 donde está, en la calle 25 de mayo, ¿no? Acá, ¿cuál es el seno? Uno sobre dos, uno, ¿sí? Vamos al coseno de este, que es este lado sobre este, o sea, raíz de tres sobre dos, ¿cuánto es la tangente? Un medio sobre raíz de tres sobre dos, la tangente de 30 es, ah no, perdón, uno sobre raíz de tres, es este sobre este, seno, sí, cateto opuesto sobre adyacente, está bien, uno sobre raíz de tres, entonces, si lo racionalizaste, queda raíz de tres sobre tres, bien, ya tenemos los, las del ángulo de 30 grados, los de 60, raíz de tres, sobre hipotenusa, dos, raíz de tres sobre dos, cateto adyacente, uno, sobre dos, un medio, tangente, es, cateto opuesto sobre adyacente, raíz de tres, sobre uno, ¿no? ¿Está bien así? Y fíjense las relaciones, el seno de 30, es igual en valor, y el signo al cosenta, ya lo vimos recién, en los que diferían, era pi sobre dos menos adyacente, ¿se acuerdan? Y la tangente acá, sí, no es exactamente igual que esta, ni se puede relacionar tampoco, raíz de tres sobre tres, y esta tiene solo raíz de tres, pero, vean que estos sí, son valores que se intercambian, a ver, sí, si me di cuenta después lo mandé, perfecto, ¿cómo se lleva un ejercicio? También pregunto lo mismo, no, ya lo vamos a ver, son todos, esto es como, es como decirte cómo usar la herramienta, para cuando vos la uses, ya la vamos a usar, y te puedo asegurar que es complicado, esto es lo que seríamos, el de 30, el de 60, y el de 45, el de 90 es fácil, y el de 180 es fácil, y el de 0 también es fácil, ¿ven? Con este cuadro, nada, no lo vamos a pedir de memoria, pero sí es bueno que lo tengan a mano, porque esto muchas veces les resuelve algunos análisis, muy rápido, ¿bien? Más o menos tengan en cuenta cómo es esta cuestión, ¿ven? Ahí está, ya vamos a volver, de todos modos se los pego en la diapositiva, cuando volvamos, no se hagan problema, ahora viene la parte, ah bueno, hasta ahí, más o menos viene claro, ya lo vamos a llevar, Jorge, no te hagan ningún problema, hasta ahí está claro más o menos, no sé, no están tan confundidos, sí, 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 bueno, mamita, yo me voy a comer, gracias a Milcar, muy bien a gusto, no, vos que sos, Jorge, Jorge Lina, Jorge que sos, Jorge Lina, no, Jorge, mirá, yo todas las JOR que había escuchado, todos los JOR, o las JOR eran mujeres, me mató, no, ¿por qué? si no te conozco, ¿qué te voy a decir? Juliana, ¿qué te reís vos? vamos, larguemos el chat, vamos a la identidad, Jorge el Curioso, ¿qué era un, era un mono, un gorila, qué es el Jorge el Curioso, qué gracioso el nombre es, no lo he visto, por eso pregunto, un mono, ¿viste? no, qué malditos son, Jorge el Curioso, son muy buenos los dibujitos que dan ahora, a mí me gustaba, y ya era grande cuando pasaban, ¿eh? El laboratorio de Dexter, ¿alguien lo vio? el laboratorio de Dexter es lo más que hay, igual que Pinky Celebro, por Dios, me gustaba eso, le dije de moro, sí, el laboratorio de Dexter es muy avanzado, era un dibujito para grande, no, no se entendían mucho los chiquitos, yo me reía mucho, vamos, identidad trigonométrica, a veces es necesario demostrar que dos expresiones aparentemente distintas, significan lo mismo, o hallar una expresión más reducida, a veces necesitamos también simplificarnos las expresiones trigonométricas, ¿bien? Para ello se utilizan las identidades trigonométricas, por ejemplo, si creo que es una ecuación básicamente, es una igualdad, esto es igual a esto, ¿ven? ¿Y cómo hacemos? Bueno, tenemos que desarrollar una, para demostrar que es igual que la otra, esto que serían como los dos brazos de una balanza, pero con distinta, esto es igual a esto, a ver, en este caso vamos a desarrollar una de las dos, para ver si es igual a la otra, en otro caso, directamente no nos dan ni las dos, nos dan una sola, y nos dicen, bueno, simplifique esto, porque a veces están muy intrincados, bien acá, seno más cotangente sobre coseno, bueno, nada, lo que nos está diciendo esto, que hay una identidad, que hay una similitud entre este y este, están golpeando la puerta, acá en la puerta de mi casa, esperen un segundo, vamos. Eso, exactamente, exactamente, lo que dice Juan Pablo, lo que hay que hacer es ir reemplazando, por ejemplo, la tangente por seno sobre coseno, y desarmando, o acá, cotangente, operaciones matemáticas algebraicas, ¿no? para llegar a que esto sea igual que esto, básicamente significa eso la identidad trigonométrica. Bueno, vamos a tomar, en este caso, lo que hace el apunte es tomar el de la izquierda, vamos a comprobar, porque vamos a desarrollar el término de la izquierda, entonces lo que van a ver ustedes van a ser siempre el desarrollo del término este de la izquierda, bien. Entonces, el seno de alfa más cotangente de alfa sobre cotangente de alfa, lo que nos da es, abrimos la cotangente en coseno sobre seno, ah, cotangente, no era cosecante, está bien, cotangente, coseno sobre seno, esto lo que hacemos es, básicamente, esto es una fracción, digamos, es sumar fracciones, seno de alfa, y hacemos la cuenta, digamos, seno dividido 1 es seno, seno por seno, seno cuadrado, seno dividido seno es 1, por coseno, te da coseno, entonces te queda seno cuadrado de alfa, más coseno de alfa, sobre seno de alfa, abajo quedó lo mismo, y después, ¿qué hace? Seno por seno, divide el seno cuadrado, lo divide en seno por seno, en esta hoja está, para que se entendiera, por ejemplo, el de abajo, el coseno sobre seno, al pasarlo multiplicando, ¿ves? Lo puse primero como dividido, coseno sobre seno, o sea, esta división es igual que esto, y después a esto lo invierto, para que quede multiplicando acá, ¿ven? Para que se entienda un poquito mejor los pasos que va dando, entonces me va quedando eso, fíjense que tengo seno arriba, ahí nos queda, seno por seno, que sería el seno cuadrado que teníamos originalmente, ¿sobre qué? Sobre el coseno que está multiplicando afuera, que lo puedo hacer multiplicar ahora, entonces al dividir después, esa suma, digamos, en dos sumas, me queda así, seno de alfa por seno sobre coseno, me queda seno sobre tangente, seno por tangente, esto, miren, esto sería tangente, entonces queda seno por tangente, ¿ven? Y coseno sobre coseno, me queda uno, fíjense que es lo mismo que esto, nada más que están invertidos los órdenes, el uno está de este lado, acá, pero es lo mismo, ¿ven? Entonces de esta forma podemos comprobar esta identidad, se comprueba, entonces cuando le pidan comprobar la siguiente identidad, identidad lo que tiene que hacer es buscar eso. Profe, ¿por qué pasó dividiendo la tangente si estaba multiplicando? ¿Dónde? Acá. Esta, decimos. No le he tocado esa, solo hemos trabajado sobre esta. Ah, lo entendiste, perfecto, dale. Es como que trabajamos sobre esta, hicimos todo el desarrollo, y nos termina dando este resultado, y ahí comprobamos que es igual que esta, ¿está bien? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, después lo veo rápido para que lo vean. Tengo esta identidad, tomo la de la izquierda, abro la cotangente en coseno sobre seno, en las dos. Lo que hice fue arriba operar, nos queda seno cuadrado de alfa, más coseno de alfa, sobre seno de alfa. Abajo no pasa nada, pero está dividiendo, ¿bien? Coseno sobre seno, por un paréntesis. A esa división yo la puedo convertir en multiplicación si invierto el denominador y el numerador, ¿no es cierto? Y me queda allá arriba, eso. El seno con el seno lo simplifico, el coseno multiplica al término que está dentro del paréntesis, y lo separo con los dos sinos más, en dos fracciones. Coseno sobre coseno se anula, queda uno, y seno por seno sobre coseno, me queda seno por tangente. ¿Bien? Vamos. Entonces ahí comprobamos que el seno de alfa más cotangente de alfa sobre cotangente de alfa es igual a uno más seno de alfa por tangente de alfa. ¿Se entendió? Vamos. Después lo repasan de llegar al segundo, o también al revés hubiéramos podido hacerlo. Si partíamos de uno más seno de alfa a tangente de alfa, tendríamos que haber llegado al seno de alfa cotangente sobre cotangente. ¿Bien? Otro ejemplo. Tangente de alfa más cotangente de alfa. Por eso yo le pongo a la tangente Tg, y a la cotangente le pongo cotg, porque es más identificable para mí. Uno sobre seno por coseno de alfa. Vamos a trabajar sobre el lado izquierdo ahora también, tangente y cotangente. Yo en general les recomiendo trabajar siempre cotangente, sobre eso que en general es más fácil, porque siempre te aparecen más términos. ¿En qué dividimos la tangente? En seno sobre coseno, la cotangente en coseno sobre seno. Sacamos factor común, coseno sobre seno, de coseno por seno, y hacemos la seno cuadrado de alfa sobre coseno por seno. Pero sabíamos que, por la relación pitagórica fundamental, que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces ese es el término de arriba, ¿ven? Me va a dar 1 sobre seno sobre coseno. ¿Entienden? Vamos con otro ejemplo. Seno de alfa más coseno de alfa, todo al cuadrado. Más coseno de alfa menos seno de alfa al cuadrado. Fíjense el orden. No es lo mismo y los signos no son iguales. Todo eso es igual a 2. ¿Bien? Vamos a tomar ese. Seno de alfa más coseno de alfa al cuadrado, más coseno de alfa menos seno de alfa al cuadrado. Nosotros sabemos que esas dos son, es uno de los casos de factoreo. Que sería un, el cuadrado de, bueno, un binomio. Seno de alfa más coseno de alfa sería ese binomio. Va al cuadrado. Después va dos veces a por b, digamos lo que sería el a y lo que sería el b. Más el segundo o el b al cuadrado. Si lo traducimos a seno de alfa y coseno de alfa, en el caso del primer paréntesis, a sería el seno de alfa y b sería el coseno de alfa. Y así. Bueno, entonces tenemos seno de alfa más coseno de alfa al cuadrado, seno de alfa al cuadrado. ¿Bien? Entonces ahí tenemos cómo se resuelve. Estos dos están todos resueltos acá y simplificados los paréntesis. O sea, está todo sumado y restado. ¿Bien? Bueno, a esto si ven, tenemos un coseno cuadrado de alfa, otro coseno cuadrado de alfa, cuadrado de alfa, y otro seno cuadrado de alfa, lo junto en dos seno cuadrado de alfa. Y tengo dos seno de alfa por coseno de alfa, y menos dos seno coseno de alfa por cuadrado de alfa. Estos son los mismos términos con el signo contrario. Los cancelo. Entonces, básicamente me va a quedar así. Después lo van repasando tranquilos cuando les doy el video, pásenlo despacito. Más coseno de alfa más seno cuadrado de alfa. Son los dos términos similares. Sabíamos, por la relación pitagórica fundamental, que seno cuadrado más coseno cuadrado te da uno, ¿o no? Sí, pero... Y acá también, esto te da uno. Entonces, uno más uno, te termina quedando dos. ¿Ven? ¿Se entiende la identidad? Hay que buscar que uno de los miembros, al operarlo matemáticamente, le dé igual que el otro miembro. ¿Se entendió? Sí. Necesito que me confirmen cuatro personas. Ya van dos. Uno, un robot, tres. Y Augusto, cuatro. Muy bien. Cinco, no. Perfecto. Gracias. Vamos a seguir, entonces. Todavía quedan un par de diapos. Juliana, muchas gracias. Utilizando las relaciones entre las razones trigonométricas, hay un tema de identidad trigonométrica. Fíjese que esto es bastante sencillo. Está como encriptado, pero es sencillo. El coseno de pi menos alfa más seno de menos alfa, ¿a qué sería igual? Y bueno, entonces entramos a ver, ¿qué me quiere decir con pi menos alfa? ¿De qué estamos hablando? De un ángulo beta, obviamente, pero ¿qué valor va a tener ese ángulo? O respecto de alfa, ¿qué relación va a tener pi menos alfa? Eran opuestos. Una diferencia de 180. Dice, Milagro dice 90. Pi menos alfa, ¿qué sería pi menos alfa? 180 menos el ángulo en cuestión, ¿no es cierto? A grados. Respecto de pi menos alfa, que sería su suplementario, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto un par de veces. Las razones, recuerden que son iguales en valor, pero no en signo. El seno es igual en valor y en signo, el coseno es igual en valor, pero opuesto en signo, y la tangente, por lo tanto, es igual en valor, pero opuesta en signo. Eso es lo que tenemos que traducir. ¿Ven? Entonces, el coseno de pi menos alfa, respecto del coseno de alfa, ¿cómo sería? Menos coseno de alfa, ¿no? Sería negativo. El coseno. Y el seno de menos alfa, menos alfa, recuerden que era el mismo ángulo alfa, pero girado en sentido de la aguja del reloj, o sea, hacia abajo. Eso va a ser el signo contrario. ¿Bien? Entonces, yo le podría decir que esto va a ser igual a coseno, perdón, a menos coseno de alfa, menos seno de alfa. Ahí lo tenemos. No, acá me he equivocado. Lo he interpretado como pi sobre dos, me he equivocado. Claro, menos seno. Sí, 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 exacto. Este está mal. Bueno, a mí me dio cero porque soy un crack, lo simplifique tanto que me dio cero. No, esto es menos seno de alfa. Seno de menos alfa también me da menos seno de alfa, o sea, que si tomamos en cuenta menos seno de alfa menos seno de alfa, me da menos dos seno de alfa. A no ser que esto haya sido pi sobre dos, ya me queda la duda, pero no, yo creo que no. Creo que acá me he equivocado. Bueno, buenísimo verlo para que la explicase. Vamos a ver esta. Dos pi menos alfa, o menos beta. En este caso, tenemos todos beta, entonces, tomamos a beta como si fuese nuestro alfa, digamos, nuestro ángulo de referencia, ¿bien? Dos pi menos... ¿Alguien sabe? Si, por ejemplo, beta vale 30 grados. Tres sesenta metros. Sí, es tres sesenta menos treinta, pero hagan de cuenta que es menos treinta. Es el menos beta. ¿Se entiende? Es el ángulo opuesto. El dos pi menos beta. ¿Bien? ¿Lo captan? Es el ángulo opuesto. Si beta, tengo un ángulo beta que vale, no sé, sesenta grados, este va a valer menos sesenta. O, lo que dicen ustedes que es correcto, tres sesenta menos sesenta. Está bien. Pero, pensémoslo en términos de lo que hemos visto recién. Este ángulo sería, entonces, el opuesto. Entonces, el seno de un ángulo respecto del seno de su opuesto. ¿Cómo sería? Y con el mismo valor con el signo cambiado. ¿Se acuerdan? En el seno. Más seno de menos beta, que es exacto. Y el coseno de pi sobre dos menos beta. Ahí está más complicado. Pi sobre dos menos beta. Era el alfa. Era el complementario, ¿no? A ver. Sí, seno de alfa, en realidad acá, le ha puesto, esto lo ha puesto, esto lo he sacado del apunte. Acá debería ir un alfa, en realidad, porque no es beta. O acá debería ir un alfa, básicamente. Pi sobre dos menos alfa, te daría beta. Entonces, el coseno de uno te da el seno del otro, tenés razón. Pero no está bien ahí con este mismo ángulo. Acá tendría que ser otro ángulo. Pi sobre dos es 90, menos el ángulo estado del ángulo alfa, te da el ángulo beta. Bueno, vamos a suponer que acá tiene un ángulo alfa. Acá te queda el seno de menos beta, ven que les dije que era el opuesto. Acá también te queda el seno de menos beta, que es el opuesto. Y acá te queda el seno de beta. Recuerden que, acá sería como un complementario. El seno de beta, así. Menos beta, respecto del beta, respecto del ángulo original, ¿cómo sería? Acuérdense que el seno tenía el mismo valor en un opuesto, pero con el signo cambiado. Seno de menos beta, sería menos seno de beta, ¿no es cierto? Menos seno de beta, menos seno de beta acá, menos dos por seno de beta. ¿Se entiende? Y te queda menos dos, ¿por qué? Porque yo simplifico seno de beta con seno de beta. Esto, quizás en la explicación esté como un poco enrollado, pero cuando lo vean y lo hagan no es tan difícil. Lo que tienen que hacer es, estos datos que les damos, convertirlos a un ángulo que se puedan sumar entre ellos, que se puedan operar algebraicamente entre ellos, ¿sí? Para cuando lo tengamos con el mismo ángulo, fíjense que ya después podemos calcular un valor. Déjeme ver, la siguiente, quiero ver, sí, no, esto, antes, quiero ver qué era. No, pi sobre dos menos beta, dos pi menos beta, seno de pi menos alfa, ¿cuál era? el de arriba, coseno de pi menos alfa, seno, ah, yo me he equivocado, acá, en el apunte dice seno, no dice coseno, entonces me he equivocado yo, está bien el resto, coseno de pi menos alfa, pi menos alfa, recuerden que era el ángulo suplementario, ¿no? Hagan de cuenta que dice seno acá, seno de pi menos alfa es igual al seno de alfa, ¿se recuerdan los ángulos suplementarios? No, ahora que si vuelvo atrás va a ser ah, mamá, hemos pasado cantidad de hojas, ahí va, ahí va, ahí va, estos son opuestos, acá hay los opuestos, fíjense, el seno del ángulo opuesto es el mismo seno, pero con signo cambiado del otro, ¿ven? Estos son los que tienen que tener en cuenta, por eso ahora lo estamos aplicando, ahora estamos aplicando lo acá, esto sería alfa más pi sobre 2, fíjense, el seno, no, pero es alfa más pi sobre 2, no es pi menos alfa, guarda que esto es fácil confundirse, esto es pi menos alfa, que sería pi 180, me queda su suplementario, ¿ven? Entonces, el seno de ese ángulo beta, o de pi menos alfa, es igual al seno del ángulo alfa original, en valor y en signo, porque en signo también los dos van a estar para arriba, del eje X nos va a dar positivo, ¿bien? Ahí me he equivocado yo, entonces, en ese tenía un, lo voy a cambiar ahora, si ya le queda cambiado, no sé por qué lo he cambiado yo, este seno acá es, probablemente lo he copiado de otro, y no me ha salido bien, seno, ahí, el seno, perfecto, presentar, ahí está clarísimo, bien, ahí lo ven todo, bueno, ahí está el seno, el otro sigue igual, nada más véanlo, tengo coseno de pi más alfa, ¿qué sería pi más alfa? y 180 grados más, o sea, que van a tener, el coseno, va a ser del mismo valor, pero cambiado de signo, el seno va a ser del mismo valor, pero cambiado de signo, y la tangente va a ser del mismo valor, y del mismo signo, bueno, y así, van reemplazando, tangente de menos alfa, es menos tangente de alfa, tangente de pi más alfa, es igual a tangente de alfa, coseno de pi menos alfa, que es el complementario, me da menos coseno de alfa, y coseno de pi más alfa, también me da menos coseno de alfa, bueno, Esto veanlo tranquilos, vayan haciéndolo y con las hojas en la mano de los ángulos suplementarios, complementarios, que difieren en pi, que difieren en pi sobre 2, y si menos tangente, más tangente, negativo, te va a dar uno positivo también, uno más uno te da dos. ¿Está bien? Identidad trigonométrica. Acá hay una última, nada, la hacen ustedes, la van viendo ustedes tranquilos, y tienen que llegar a un resultado. Fíjense que en esta identidad no tenemos que comprobar que sea igual que la siguiente, sino que tenemos que llegar a un valor. ¿Ven? Bueno, seno de pi menos alfa. Pi menos alfa que es el suplementario. Pi más alfa es el que difiere en 180 grados, y ahí lo van viendo. No, chicos, mañana no vamos a tener clase. No, si el profe se equivoca, que nos pase el profe. Yo lo iba a haber copiado mal. Sí, pero aparte me equivoco, todos nos equivocamos, chicos. Sí, sí, no sean problemas. Lástima que después el que corrige soy yo, no ustedes. No, mentira, yo no les corrijo nada. Bueno, digamos, lo van reemplazando por el valor adecuado, y les termina dando eso, seno de alfa sobre menos coseno de alfa, por seno sobre coseno, te da seno cuadrado sobre coseno cuadrado. ¿Qué te da eso? Tangente cuadrado, ¿no? De alfa, negativo. En ese caso, no podemos llegar a un valor numérico. Cuando llegamos acá. No tenemos un valor numérico como acá, o de un ángulo alfa. Depende del valor que tenga el ángulo alfa, va a ser el valor numérico que va a tomar. Entonces, la expresión queda ahí, no se llega a más nada. No es que siempre hay que llegar a un número, ¿está bien? Esto es como para simplificar de todo este lío. Fórmulas de senos, cosenos, de suma y diferencia de ángulos y ángulos dobles. Ese es el título que está en el apunte. Bastante largo el título. ¿Y cuántos? 25 nos quedan. Bueno, 10 diapositivas más nos quedan. Así que hay que meterle. Estas relaciones son importantes porque pueden haber referencia y usarlo cuando haya que usarlo. Acá lo vamos a usar una o dos veces nada más. Pero en los ejercicios, a ustedes les puede aparecer, por ejemplo, el seno de alfa más beta. Bueno, ustedes lo pueden por el coseno de beta más seno de beta por el coseno de alfa. Esto no hace falta que se lo acuerden de memoria. Lo pueden tener en la mano. Y si en algún caso, que a nosotros nos va a aparecer esto, por ejemplo, el seno de dos alfa. No, perdón. El coseno de dos alfa nos va a aparecer. Y lo vamos a reemplazar por esto. Ya van a ver. Esto es lo que sirve para eso. Para ayudarte en la identidad trigonométrica a resolverlo. Para que te ayude a simplificar. ¿Bien? No es mucho más que eso. Tenemos que resolver el verdadero o falso ahora. Las siguientes afirmaciones. El A no sé dónde quedó. Pero yo lo copié así del coso y quedó así. El B. Para algún X, algún ángulo X, ¿no es cierto? Cualquiera. ¿Se verifica que el seno de X es raíz cuadrada de 2 sobre 2? ¿Es verdadero o es falso eso? ¿Qué tienen que hacer? Resolver esa ecuación. Raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿cuánto nos da? Raíz cuadrada de 2. Dividió 2. Nos da 0,707. ¿Bien? Existe el valor de 2, ¿cómo lo sabemos? Y despejemos X. ¿Cómo se despeja X? Pasando al otro miembro su operación inversa. Su arco seno, digamos. Y nos da 45 grados. O sea, existe. Es verdadero. ¿Bien? El seno de X me da 0,707. Y si yo despejo a X, el arco seno de 0,707 me da 0,45 grados. O sea que es verdadero. Vamos a la segunda. ¿Existe un ángulo X tal que la tangente de X sea igual a menos 4? ¿Cómo lo podrían comprobar a eso? Haciendo la fórmula. ¿Cómo sería, Jorge, hacer la fórmula? Eso, el arco tangente. Bien, Sofi. Arco tangente de menos 4. ¿Cuánto les da? Bien, redondeando, ¿no es cierto? Porque es casi menos 76. Bien, bien, Sofi. Y en el franco, ¿cómo redondea? Un grado. ¿Dónde está el? ¿Quién era el que dijo Juan Pablo? ¿Nahún? ¿Quién fue el que calcinó a los astronautas? ¿Sabés qué? Este los manda de nuevo a Júpiter. Con un grado de diferencia. Mamita. Bueno. Bien, muy bien. Ahí le puso todo. Muy bien, Jorge. Black Hole. Entonces, ¿verdadero? Existe. ¿Se comprueba esto? Sí, se comprueba. Y ustedes dirán, ¿pero cómo es la tangente menos 4? Sí, acuérdense que va de 0 a infinito, chicos, la tangente. La tangente no es un número que va de 0 a 1 como el coseno y el seno. La tangente va de 0 a infinito. Vamos a ver este. Para un ángulo X, ¿se verifica que el seno de X es igual a raíz de 3? Saquemos cuánto es raíz de 3. Raíz de 3 da 1,73. El seno de algún ángulo, de cualquiera sea, según la definición de circunferencia trigonométrica. Bien, Sofi, es buena esa. O sea, pensé que era falso porque era negativo, dice el de recién. No, pero también hay tangentes negativas. Acordate que las tangentes del segundo cuadrante y del cuarto cuadrante te van a dar negativas las tangentes ahí. Bien. Bien, bien. Pero está bien esas preguntas. Está bien. Está bien que se equivoquen ahí o que piensen eso. ¿Por qué? Porque eso las va a hacer reflexionar. Y se van a poner a pensar. Así, che, la tangente... ¿En qué cuadrante es positiva? En el primero y en el tercero. Hay tangentes negativas por todos lados. Entonces, está bueno que se lo pregunten. Y está bueno que les surja esa duda. Está bien. Muy bien. Entonces, bien, Jorge, dice que era falso. Perfecto. El seno va de 0 a 1. No puede nunca 1,73. Entonces, falso. Saquen, por las dudas, si quieren, el arcoseno de esto. De 1,73 y fíjense lo que les da la especuladora. Falso. Vamos al... V, vaya, para allá, pues. El otro. El seno de X. ¿Puede ser menos 1? Mal terror. No entendiste el D. Bueno. Paula, mirá. Así. Vos tenés esta consigna. Seno de X es raíz de 3. Bien. Vos tenés que decirme si esto es verdadero o es falso. La afirmación es que el seno de un ángulo, de algún ángulo, no sé cuál, va a dar raíz de 3. ¿Cómo lo podés comprobar? Despejando X y dejando el ángulo a ver si nos da realmente un ángulo verdadero. Lo pasamos como la inversa del seno. Hacé la cuenta en tu calculadora. Inversa del seno de raíz de 3. Menos 90 me dio el 3. El E. Ah. Bien, bien, mejor. Bien. Me da error, ¿viste? ¿Por qué te da error? Porque acordate que la circunferencia trigonométrica tenía el radio, era 1. ¿Te acordás? Entonces, el seno iba de 0 a 1. El valor máximo del seno es 1 o menos 1, en el caso de negativo. Entonces, cualquier valor de seno de un ángulo que te dé mayor a 1, no existe. ¿Bien? Bien, esa es por la definición de circunferencia trigonométrica. Bien, bien, está bien. Está bueno que recordemos esas cosas. Dale, no hay problema. Entonces, seno de X igual a menos 1. ¿Dónde da 1 o menos 1 el seno? Cuando está vertical. En 90 da ¿cuánto? 1, que es el valor máximo, ¿no es cierto? Y valor mínimo, o sea, el más chico de todos los valores, el más grande de los chicos, por decirlo de alguna forma, es el menos 1. Que da a los ¿cuántos grados? Muy bien, Jorge, menos 90. ¿Cuánto sería en grados positivos eso? Menos 90. El que está abajo, el que está hacia abajo. No, no es 90. 2,70. Muy bien, Arturo. Muy bien. ¿Cómo es eso? Arturo Santangelo Guillermo Parisi. ¿Cómo es? ¿Cuál es tu nombre? Arturo, ¿no? Juanpi Luchesi levantó la mano. Bien, Arturo. Buenísimo. Excelente tu intervención. Juanpi, ¿qué pasó? ¿Te equivocaste? ¿Tocaste sin querer? Sí, no pasa nada. Por ahí, si quieren hablar y tocan, levantan la mano, yo estoy atento. Vamos, no pasa nada. Vamos al 12 menos 1. ¿Cuánto da? ¿Es verdadero? Sí, existe. Sí, claro que existe. 90, 2,70. Perfecto. Para algún ángulo X, la tangente no está definida. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Hay algún ángulo donde la tangente no está definida? ¿Ustedes qué me dicen? Lo leo. Muy bien, Julián y Nao. Muy bien. 2,70 y 90. En 90 grados, ¿cuánto vale el seno de 90? Uno. ¿Y cuánto vale el coseno de 90? Cero. Si la tangente es seno sobre coseno, ¿qué sería entonces? ¿Uno sobre cero o no? Entonces es indefinida, digamos, no está definida. Perfecto. Tiene al infinito, pero no podría decirte que es infinito. Si no tiende al infinito. Está no definida. Perfecto. Vamos al de 270. ¿Cuánto vale el seno en 270? Menos 1, ¿no? Perfecto, milagros. ¿Y cuánto vale el coseno en 270? ¿Cuánto vale el coseno en 270? Cero. Muy bien, chicos. Entonces, menos 1 dividido 0 da lo mismo. No está definida. Entonces, hay dos ángulos donde la tangente no está definida, que es en 90 y en 270. Perfecto. Crack, crack. Muy bien. Entonces, es verdadero. Vamos a seguir. Ahí le puse tangente 90 da infinito o no está definida y me faltó el de 270. Calcula todas las razones trigonométricas sabiendo que, ahí, ven, miren, nos dan dos indicaciones que debemos respetar tal cual las dos, digamos. El coseno de X es 4 quintos. Con esto hacemos lo mismo que hicimos recién. Verificamos si es posible y qué ángulo es, ¿está bien? Pero si el ángulo que me da esto no está incluido en esto, no existe. No sé si me explico. Son como dos condiciones. Si tiene una de las condiciones, pero no la otra, no puede ser. Tiene que tener las dos condiciones a la vez. ¿Me siguen? Entonces, vamos a verificar. Primero, naturalmente, vamos a averiguar siempre el valor del ángulo. Que acá le han puesto X, podríamos haberle puesto alfa, acuérdense. Tenemos que averiguar qué valor del ángulo. Si el ángulo me da, por ejemplo, 32, sabemos que está entre 0 y 90. Pero si el ángulo que verifica que su coseno es 4 quintos me da, no sé, 140 y no está en el primer cuadrante. Entonces, no hay un ángulo que verifique estas dos condiciones a la vez. Esa sería la consigna, ¿se entiende? Bien. Por el primer dato sabemos que el ángulo X se encuentra en el primer cuadrante. Calculamos el valor de X. X, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo calculamos? Despejamos la X, el coseno lo pasamos como arco coseno, arco coseno, y nos da 36,87 grados. ¿Bien? Esto es fácil. Calculadora. Con este valor de X calculamos ahora las razones. Ah, perdón. Ahí comprobamos que este ángulo está en el primer cuadrante. ¿Bien? Una vez que ya comprobamos que cumple esta condición y cumple la otra condición, ¿qué hacemos? Calculamos las razones trigonométricas. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Calcula. Mi perro parece un león que se va a comer a alguien, después más un gatito felino. Después calculamos que tenga todas las condiciones y después calculamos las razones trigonométricas. ¿Cuáles son? Seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, secante. ¿Bien? Lo podemos hacer con este ángulo tranquilamente, pero también podemos tomar este valorcito para hacerlas. Ya van a ver. Porque, por ejemplo, el coseno. ¿Cuál es la inversa del coseno? Sí, la inversa. La secante, ¿no? La secante. Y bueno, si el coseno es cuatro quintos, ¿cuánto será la secante? ¿Cinco cuartos o no? Perfecto. Muy bien. ¿Ven, Nau? Es así la vida, tan simple. Bueno, bueno. Yo lo calculé a veces también con la... También se puede hacer con la calculadora. Ahí pueden sacar el valor y está todo bien, ¿eh? No hay ningún problema. No les puede dar mal. El coseno ya sabemos que es cuatro quintos, pues lo tenemos allá arriba. El seno, nada, sáquenlo, te da tres quintos. Y fíjense, adyacente sobre hipotenusa, opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa de ese triángulo? Cinco. ¿Y cuánto vale la tangente? Tres sobre cuatro. Ya lo tenemos acá. Seno sobre coseno. ¿Ven? La tangente es tres cuartos. La secante es eso, ¿ves? No quiero redundar. Sáquenlo con la calculadora y listo. ¿Bien? Y acá lo bueno es que ya cuando tenemos las razones, las corrazones, salen solas. Porque invierto la fracción y listo. Para el coseno me da la secante, para el seno me da la cosecante, y para la tangente, la cotangente. Fíjense que están los valores, pero invertidos. ¿Ven? Bueno, no importa. ¿Cómo he dicho que se sacaba la secante, la cosecante y la cotangente en la calculadora? También con el seno a la menos uno. ¿Es lo mismo, digamos, el arco seno y la secante, digamos, por ejemplo? El arco coseno. No es lo mismo, pero para un tramo, o sea, conceptualmente no es lo mismo, pero para un tramo de la función secante, cosecante y cotangente, dan el mismo valor que el arco coseno, el arco coseno y el arco tangente, respectivamente. Entonces, es suficiente que vos calcules con la calculadora estos valores. Después vas a aprender que conceptualmente no son lo mismo, pero para un pedacito de esa función, sí verifica el mismo valor. Sí, ¿estás bien? Dale. Perfecto. Gracias. De nada. Seguimos. Fogada atrás. Solinea el tipo. Vamos al ejercicio B de los ocho. Ahí que nos dice, está entre 90 y 180. 180, o sea, está en el primero y en el segundo cuadrante, ¿bien? Perdón, está en el segundo cuadrante, entre 90 y 180, en el segundo cuadrante. No está ni en el primero. El seno de X es igual a un tercio. Fíjense acá qué interesante. ¿Cuánto es el seno de X es igual a un tercio? Calculamos el valor de X. Arco seno de un tercio, la calculadora, ¿qué te devuelve? Todos los ángulos que están en el primer cuadrante. ¿Bien? Porque es lo que saca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pasarlo al segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que acá la restricción que me han dado es, una, que el seno de X valga un tercio. ¿Bien? Pero la otra es que está en el segundo cuadrante. ¿Hay algún seno de un ángulo en el segundo cuadrante que me dé el mismo valor que el seno del ángulo del primer cuadrante? Piensen ustedes. ¿Qué ángulo del segundo cuadrante me da el seno igual que el ángulo del primer cuadrante? Los ángulos suplementarios, ¿no? Sí, tiene que tratarlo con 180. Claro. Sabemos que 19 a 47 grados no es del segundo cuadrante. ¿Qué ángulos tienen el mismo valor y signo en el seno y en el primero y en el segundo cuadrante? Muy bien, muy bien. Muy bien, Nicolás. Los ángulos suplementarios. O sea que beta va a ser igual a pi menos alfa. Alfa sería el ángulo X, este que está acá. Ustedes me entienden, ¿no? X es igual... Bueno, acá le puse X, es beta. Pi menos el ángulo alfa, ese o el ángulo X. 180 menos 19 a 47 te da el otro ángulo. Uno es este ángulo que te da ese seno. Y el otro es este. Pero de los dos, ¿cuál de los dos cumple la segunda condición? Solamente este. ¿Ven? ¿Ven cómo son las restricciones? Con este valor de X calculamos ahora las razones trigonométricas. Y toman este valor y sacan las razones. Y ahí lo tienen. Nada, no me voy a detener en esto porque es muy sencillo sacar las razones. Las razones se sacan una vez que encontramos el ángulo. O los ángulos. ¿Por qué? Porque acá me da uno solo. ¿Por qué? Porque la restricción, dice, tiene que estar en el segundo cuadrante. Pero si acá no hubiese habido restricciones y te dice verifíquelo en toda la vuelta, o de 0 a 180, a 360, vos tendrías dos ángulos. Este y este. Entonces, ¿cuántas razones y corrazones vas a tener? Y 6 por este y 6 por este. Ojo con eso. Por cada ángulo tenés 6 razones trigonométricas. Tenés dos ángulos, tenés 12 razones trigonométricas. ¿Me siguen? No, Juliana, no te vayas, pero falta la parte más pesada, más cruda. Bueno, vale nomás. Bien, seguimos. Vamos a ver unos ejercicios rápidos. Fíjense, acá que me dice, no tenés restricción, buscá en todos los cuadrantes, de 0 a 360, ¿se entiende? Ese dato es re importante. No, profe, que no me diga eso. Dice, sí, sí, viene la parte más peluda ahora. Imagínense, esto ha sido liviano. Pero también que corrobore que el seno de X es 5 sobre 13. Pensemos lo siguiente, antes de hacer esto. Volvamos para atrás. ¿En qué cuadrantes me da el seno positivo? ¿En cuántos cuadrantes y en cuáles? Me gustaba más cuando me hablaban, en serio. En el primero y en el segundo. Muy bien. Lucía, muy bien, Lucía, apareció. Muy bien, muy bien, Augusto. Muy bien, Sofi. Muy bien, Ignacio. Perfecto. Entonces, ya sabemos que aunque me digan acá, investiga todo, vos ya sabés que esto te va a dar en el primero y en el segundo. ¿Bien? Entonces, sacás el valor de X y después calculás. El del primer cuadrante y el del segundo cuadrante. El valor de X es 22,61. Entonces, calculamos sus razones trigonométricas. Tinc, 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 tinc. Tan ahí. ¿Terminamos? No. ¿Por qué? Porque el ángulo de X se puede encontrar en cualquier cuadrante. Entonces, debemos analizar si hay más de un ángulo de X que tenga esa condición de seno de X igual a 5 sobre 13. Ustedes ya me dijeron que está en el segundo cuadrante. Sabemos que el seno de X es positivo en el primero y en el segundo. Por lo tanto, calculamos el otro valor de X que satisface las consignas. Entiendan esto. Las razones trigonométricas, a pesar de que los signos estén cambiados, son iguales en los ángulos suplementarios. Para los dos cuadrantes de arriba. Entonces, ¿qué ángulo tendríamos que buscar ahora? El suplementario a S. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los senos en los suplementarios son positivos. Están en el eje Y positivo. Ángulo suplementario no, beta menos, perdón, pi menos alfa. Ahí le volví a poner la X, o sea, hice lo que quise de nuevo. Igual a pi menos 22,61, 180 menos tanto. X te da 157,39. ¿Bien? Entonces tenemos dos ángulos que satisfacen esas dos condiciones. El de 22,61 y el de 157,39. ¿Se dan cuenta? Bien, se fueron todos y volvió uno. Grande, Luciano. Con este valor de X calculamos de nuevo las razones y listo, las calculamos. No hay tanta historia con esto. Fíjense que son las mismas. Ah, habría que ver. Pará, 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 pará. 157. Claro. A ver, pará. Esto lo hice, lo copié y no lo razoné. Sí, también me da positivo. Bueno, nada, las calculan y listo. Sí, me da el mismo valor. Bueno, una vez que tienen los ángulos, calculan las razones trigonométricas. ¿Bien? Si hay que hacerlo en los dos cuadrantes, esa pregunta está bien. Está bien. Lo que te define si lo haces en los dos cuadrantes, en tres o en cuatro, es el ejercicio solo. Te lo va a decir. Mirá, ya vamos a ver otro ejercicio donde me devuelve más de dos ángulos. Por ejemplo, si yo tuviese seno cuadrado, ya se los dije recién. Si yo tuviese seno cuadrado positivo, ustedes saben que un número negativo elevado al cuadrado también arroja un número positivo. Entonces, como posible respuesta de un seno positivo, yo puedo tener un ángulo negativo, o un valor negativo del seno. Ya lo vamos a ver, pero se los adelanto ahora. Entonces, ese va a tener los dos valores de seno positivos, y también va a tener dos valores más de seno negativo, porque al estar al cuadrado, hay una posibilidad que sean esos negativos. Entonces, un solo ángulo me va a devolver cuatro valores. O por lo menos, un valor de ángulo, de seno, que se yo, de restricción, me va a devolver cuatro ángulos distintos. Y voy a tener seis razones trigonométricas por cada uno de los ángulos. ¿Bien? Tengan en cuenta eso. Esto es sencillo. Esto es muy sencillo. Calcular el número real X. X es igual a coseno de cero, más dos por seno de treinta, más coseno cuadrado de cuarenta y cinco. Esto no se asusten, chicos. Coseno cuadrado de cuarenta y cinco, ¿qué es? Coseno de cuarenta y cinco por coseno de cuarenta y cinco, o elevado al cuadrado. Lo que pasa es que acá el cuadrado va sobre la función, o sobre el operador. No va sobre todo el número. Entonces, por ahí nos confunde. Pero esto es lo mismo que elevar coseno de cuarenta y cinco al cuadrado. ¿Se entiende? No tengan problema con eso. Bueno, nada, chicos. ¿Cuánto es el coseno de cero? Uno. ¿Cuánto es el seno de treinta? Sáquenlo de la calculadora, si no se acuerdan. Seno de treinta. Un medio, ¿no? Por dos, ¿cuánto es? Uno. Coseno de cuarenta y cinco, ¿cuánto es? Y esto lo elevan al cuadrado. Un medio. Uno más uno más un medio. Y así. Bueno, les pegué el cuadrito para que viéramos cuánto es el seno de treinta, por ejemplo. Seno de treinta es un medio. Coseno de cuarenta y cinco es raíz cuadrada de dos sobre dos. Raíz cuadrada de dos al cuadrado. Bueno, te queda un medio también. Dos por un medio, uno. Uno más uno más un medio. Y ahí lo van a ver. Allá abajo está. Uno más uno más un medio, ¿qué te queda? Dos comás cinco. Y listo. Se acabó. Otro ejercicio. Fácil. Dos por coseno de sesenta y van reemplazando con esta tablita, van reemplazando lo que significa eso. Ven, ahí lo fui reemplazando. Ahí tienen el segundo. Uno menos raíz de tres sobre dos. Y uno más un medio. ¿Qué me queda? Dos menos raíz de tres sobre dos, dividido tres medios. Y ese es el resultado. Llegamos ahí. ¿Lo pueden sacar? Sí, pueden sacarlo en la calculadora. Te va a dar, no sé, suponete, cero coma treinta y cuatro quince diecinueve treinta y dos. Un valor que no tiene, un número que no tiene ningún sentido. Un número, puede ser un número irracional, incluso puede ser un número entero. Pero bueno, la idea es que vayan simplificando. Que de acá, de todo este lío, pasen a un valor... Más racional. También puede ser eso. Dos tercios menos raíz de tres sobre tres. ¿Qué sé yo? Eso lo ven. O lo pueden sacar. Cero coma cero cero... Perdón, cero coma cero ocho nueve tres uno. Puede ser cualquiera de las tres respuestas. No es grave. Este lo estaba haciendo acá y la verdad que es muy complicado. Por eso le puse ver en hojas. Se lo voy a pasar después cuando les mande los ejercicios resueltos. Me faltan cuatro, creo, para terminar. Así que ya tengo... Creo que ya tengo casi todos. Vamos con esto. Diez. Elija la respuesta correcta en un triángulo rectángulo, siendo alfa y beta los ángulos agudos. O sea que son entre ellos complementarios. ¿Se acuerdan? Tenés que verificar esto. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, calcular coseno cuadrado de beta a qué es igual respecto de alfa y si esto daría uno. Con qué nos vamos a manejar y con la relación pitagórica fundamental y con algunas cositas que podemos ir viendo. Por ejemplo, la de... Por ejemplo, la de... ¿Cómo sabes que la de, Alejo, es la correcta? Por ejemplo, podríamos poner todo en función de alfa en el primero. A ver, Alejo, ¿qué dice? Seno al cuadrado de beta es igual a coseno al cuadrado de alfa. Seno al cuadrado de beta es igual a coseno al cuadrado de alfa. ¿Por qué? Seno de beta más seno de alfa es 1, que representa el valor del seno. Ah, está bien ahí. Ahí sí me gustó. El seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Perdón, el seno al cuadrado... Ah, está bien, el seno al cuadrado de beta, que ese es el otro. Está bien, no tenés razón. Bueno, esto estamos hablando en dos ángulos complementarios. En ese caso, el seno de beta es igual al coseno de alfa. Tenés razón. Entonces, seno al cuadrado de beta es igual al coseno al cuadrado de alfa. Coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa te da 1, como es la relación pitagórica fundamental. ¿Bien? Entonces, tienen que ir convirtiendo cada uno a ver cuál verifica. De estas, con este triángulo que está acá, ahí sabemos que el seno de alfa es igual al coseno de beta, el coseno de alfa es igual al seno de beta, y así. Y vamos a encontrar que la correcta es la de como nos marcaba el compañero. Y nos queda poquito, che, porque a las 7 tengo que dar encima otra clase. Así que nos quedarán 15 minutos, 20 como mucho. Así que vamos a continuar. Vamos a ir rápido, porque la última parte es física cuántica. No se entiende nada. Ecuaciones trigonométricas. ¿Qué sería una ecuación trigonométrica? Para resolverla, son ecuaciones e igualdades que tenemos que resolverla aplicando las mismas propiedades y las operaciones algebraicas que hemos aplicado hasta ahora. Lo complejo es resolverlas, pero no entender cómo se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Aplicando las propiedades que hemos visto hasta ahora. O nos van a dar ángulos distintos que tenemos que convertir a un ángulo homogéneo para poder sumar y restar y dividir. ¿Se entiende eso? Tenemos que ir haciendo operaciones de forma que podamos terminar de resolver. Resuelve la siguiente ecuación. Y ahí empieza con una trompa. Es como que te subís al ring y decís, bueno, me voy a probar en mi primer pelea. Toca la campana y recibiste el bofetazo de tu vida. Te desacomodó la mandíbula. Dos titas te tiran. Bueno, arrancamos liviano. No se desesperen. ¿Cómo podría ser para resolver esto? Piénsenlo. Yo tengo coseno de dos titas de un lado, seno de dos titas. Lo bueno es que tenemos el mismo ángulo. Dos titas. Porque si fueran distintos los ángulos sería más complicado. Si yo este lo paso dividiendo para este lado. ¿Se puede hacer eso? ¿Yo puedo pasar el coseno de dos titas dividiendo al seno de dos titas? ¿Ustedes qué creen? Sí, muy bien. Lo paso. Bueno, la otra restricción es que está en cualquier parte. Titas está en cualquier parte de la circunferencia. Queda tangente. Exacto. Dividimos a un miembro por coseno de dos pi. Y entonces me queda de un lado tangente y del otro lado que me queda igual a uno. O sea que la tangente de dos pi es igual a uno. De dos titas. Y ahí está como más normal el ejercicio. La ecuación. Yo tengo que encontrar los valores de tita que resuelvan esa ecuación. ¿Qué valores de tita me dan que la tangente de dos titas son igual a uno? ¿Cómo puedo hacer para saberlo? Y despejo tita. Ahora, ¿cuál es el que está afectando directamente a tita y cuál es el que está afectando más indirectamente a tita? El que lo afecta más directamente a tita es el dos. Y el que lo afecta más indirectamente es la tangente. Entonces, ¿qué hago? En la calculadora buscamos el ángulo cuya tangente es uno. Ah, miren lo que hice acá. Para, ya les explico. Es decir, el arco tangente de uno es cero... Espera, ahí no es. Es cero cuarenta y cinco. Tangente de uno. El arco tangente de uno. Me da cuarenta y cinco. O sea, dos tita vale cuarenta y cinco. Acá no es tita, acá vale cuarenta y cinco. Acá vale dos tita, vale cuarenta y cinco. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la tangente de todo este ángulo que yo tengo acá vale uno. Si yo saco el arco tangente, me va a dar cuarenta y cinco. O sea, dos tita vale cuarenta y cinco. Tengan cuidado con eso. Dos tita vale pi sobre cuatro, que sería los cuarenta y cinco. Acá me comí el dos. Dos tita vale pi sobre cuatro. ¿Qué sería pi sobre cuatro? Y pi es ciento ochenta. Si lo divido en dos, me da noventa. Si lo divido en cuatro, me va a dar cuarenta y cinco. ¿Qué es este ángulo? ¿Bien? Pi sobre dos. Dos titas es pi sobre cuatro. O sea, ¿qué tita cuánto vale? Pi sobre ocho. Veintidós con treinta. Veintidós grados, treinta minutos. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa? Yo también puedo decir que la tangente, ¿en qué otro cuadrante me va a dar igual la tangente? En el tercero, ¿se acuerdan? Primero y tercero da positiva la tangente. Para llegar, y con el mismo valor que me dé en el primero y en el tercer cuadrante, ¿qué tendría que hacer? Le tengo que sumar pi al ángulo. Por ejemplo, no es que yo lo haga forzadamente, que lo que haga es modificar el ángulo a mi gusto. Si no, yo les digo esto. ¿Dónde nos da una tangente que sea positiva y que dé uno? La tangente de dos titas. Y nos da, en el ángulo, igual a cuarenta y cinco, pero también en doscientos veinticinco nos da ese mismo valor, uno. ¿Se entiende cómo es el razonamiento? En los dos lugares nos da, el arco tangente de uno nos da cuarenta y cinco. Entonces, si le sumo pi, le estoy sumando cuatro cuartos de pi, se los puse para poder sumarla con esta fracción más fácil, un cuarto más cuatro cuartos es cinco cuartos de pi, ¿o no? Cinco cuartos de pi. O sea que tita vale cinco octavos de pi. Si sacan la cuenta, es ciento doce con treinta. Fíjense que el ángulo no tiene nada que ver con lo que uno hubiese esperado. Ciento doce con treinta. ¿Pero qué es? Es este ángulo más noventa. Tengo un tercer. Si a cinco cuartos yo le sumo otro pi, digamos, otros ciento ochenta grados, me debería dar lo mismo. ¿No es cierto? Porque cada ciento ochenta grados la tangente se repite, se hace igual. Da uno en cuarenta y cinco, en doscientos veinticinco, y vuelve a dar uno en cuarenta y cinco grados. Pero fíjense que acá voy a probar porque me va a dar otro ángulo que no va a llegar, no va a pasar a tres sesenta. Mientras no pasen de tres sesenta, es una opción. Yo tengo hasta ahora cinco cuartos pi, que es lo que me dio acá. Cinco cuartos pi. Dos tita. Le sumo otro pi más, o sea que en términos de cuartos estoy sumándole cuatro cuartos más. Porque uno es igual a cuatro cuartos. Cinco cuartos más cuatro cuartos me da nueve cuartos. Dos tita es igual a nueve cuartos, o sea que tita es igual a nueve octavos de pi. ¿Se acuerdan de nuevo la cuenta? Doscientos dos. Es un ángulo que está dentro de los tres sesenta. Y quizás voy a hacer la prueba con otro, sumándole otro pi más, para ver si lo puedo llegar a resolver. Bueno, dos tita es nueve cuartos de pi, que es lo último que tengo acá, sumándole otro pi, que es sumándole cuatro cuartos de pi, y me da trece cuartos de pi, o sea que tita es igual a trece octavos de pi, o sea que es igual a doscientos noventa y dos con treinta. Fíjense cuántos ángulos me devolvió esta ecuación trigonométrica. Cuatro ángulos. Para los cuales se va a verificar que el seno de dos tita, o sea el seno de dos veces este ángulo, va a ser igual al coseno de dos veces este ángulo. Bien, esto es lo que significa. Fíjense, este es el primer ángulo, veintidós con treinta. El segundo, ciento doce con treinta. El tercero, doscientos dos con treinta. El cuarto, dos noventa y dos con treinta. Son todos ángulos sumados noventa grados. Es complicado al principio darse cuenta de todo esto. Pero como tenemos un dos tita, y la tangente de todo ese ángulo es la que me va a dar uno, yo tendría que entender que al sumarle pi, lo que voy a estar haciendo es que el ángulo sea de noventa grados, no sea de ciento ochenta. Más allá de que pi si valga ciento ochenta. Porque tiene dos tita, pero bueno. Bueno, esto la verdad que no se los puedo decir ahora, lo van a ir aprendiendo cuando hagan ejercicio. Esta parte es complicada. Esto es lo que yo les decía que es lo más complicado para mí. Es averiguar los ángulos que están ocultos, digamos, entre esas dos pistas que le damos. Y después, una vez que tienen los ángulos, averiguan las razones trigonométricas. Nada, no tienen más que calcular. Seno, coseno, tangente, tienen el valor de los ángulos y lo calculan. ¿Está bien? Pero las restricciones son estas. Y así se tiene que operar. ¿Bien? Bueno, fíjense que acá está más sencillo. Encuentre el ángulo X del primer cuadrante. Acá me lo limitaron al primer cuadrante. Tres tangentes de X menos tres igual a cero. O sea que tres tangentes de X pasó el tres para el otro miembro. Tangente de X es tres dividido el tres que estaba acá. Tangente de X es igual a uno. O sea que X es 45. Fácil. Tres cosecante de X menos seis. Pasó el seis para este lado. El tres lo pasó para acá. Cosecante de X te da dos. O sea que la cosecante es uno sobre el seno de X, que va a ser igual a dos. O sea que el seno de X es igual a un medio. Y así, va despejando. Yo les voy a pasar esto resuelto. No se hagan problemas. Esta parte es más sencilla. Ah, quiero que veamos... Me quedan cinco minutos. Quiero que veamos un toque estas últimas dos o tres diapositivas. No sé qué me han escrito, chicos, porque la verdad... Sí. Sí, no. Es lo mismo que sumar 90 grados por cuadrante. Pero la explicación no es tan sencilla. Ahí lo que tiene que ver es que el ángulo no es directamente un ángulo puro, un ángulo alfa. Tiene dos titas. Entonces la tangente de esos dos ángulos, del valor de los dos ángulos, es la que me da uno. Por eso que nos va a costar siempre relacionar. Si nos dan tangente de alfa, igual a uno, es fácil. ¿Cuánto vale alfa? 45 grados. ¿Y qué otro más puede ser? Le sumo 180 y se acabó. 45 más 180, 225. Son los dos únicos ángulos que están. Ahora, si me dicen dos titas, ahí me están complicando. Porque ahí me van a dar cuatro ángulos. Pero bueno, se me hace difícil explicarles el por qué si no lo hacen y no lo ejercitan. Y ahí les van a surgir las dudas y van a ir viendo... Pero siempre que les den un ángulo lineal, digamos, tipo alfa, o X, o beta, les van a devolver... Si ustedes tienen que evaluar en todos los cuadrantes, les van a devolver dos valores. Si es coseno, te lo devuelve en el primer cuadrante y en el cuarto. Si es seno, es en el primero y en el segundo. Y si es tangente, es en el primero y en el tercero. La cosa se complica cuando hay una ecuación cuadrática o cuando hay un dos titas, o un dos alfa, o un dos beta. Ahí se complica. Te da más de dos. ¿Se entiende? También te puede dar menos de dos. Te puede dar uno solo. Sí, milagro. Yo sé que está complicado. Bueno, ¿qué va a ser? Lo que pasa es que no tengo tiempo ya para terminar esto. Es una ecuación. Lo que hay que hacer es resolver las consignas. Es resolver esto que te dan acá. Llegar a un valor de ángulo que verifique estas dos pistas, digamos. ¿Bien? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Ahí está la complicación. Yo lo hubiese... Imagínense que si se lo hubiese querido explicar así, rápido, como que... Bueno, acá divido, y no sé qué. Miren, lo tengo así. Entonces le digo, bueno, dividimos ambos miembros por dos titas. ¿Qué te queda? Tangente de dos titas es igual a uno. Sacamos que la tangente... La tangente de uno es 45, o sea que dos titas es 45, es pi sobre cuatro, o sea que tita es pi sobre ocho, 22 con 30, pero dos titas también si le sumo... Yo lo hubiera podido explicar rápido así, tampoco hubieran entendido nada. Yo sé que no entendieron demasiado, pero bueno. Tienen que seguir probando. Ustedes lo que tienen que hacer es pensar lo siguiente. Si me dan una función, que yo estoy investigando un ángulo, y la función es seno, o la razón es seno, ¿dónde me dan los senos iguales? En número y en signo. En el primero y en el segundo cuadrante. Si me dan la función coseno, ¿dónde dan los cosenos iguales? En el primero y en el cuarto. ¿Se entiende? Para pasar un ángulo del primero al cuarto cuadrante, ¿qué tengo que hacer? Y 360 le resto ese ángulo. ¿Me siguen? Si yo quiero pasar uno al segundo cuadrante, ¿qué tendría que hacer? Y de 180 restarle ese ángulo. Y si quiero pasar el mismo ángulo al tercer cuadrante para que me dé el mismo valor, y tengo que sumarle 180. Esas son las relaciones que tienen que ir haciendo ustedes. En este caso nos da 22, 30 primero. Si le sumo pi, que serían 180, me da 112. Y yo veo que todavía tengo ángulos para seguir investigando. Le vuelvo a sumar otro pi más, a ver qué me da. Y me da 202. O sea que me da un ángulo dentro de todo la primera vuelta. Si le sumo otro más, me da otro ángulo más. Si yo le sumo otro, saquen la cuenta y no les va a dar. Porque te va a dar 380 y pico. ¿Bien? Pero bueno, esos serían los ángulos que da. Esta parte es difícil y el ejemplo que le han dado es un ejemplo bastante difícil. Pero también puede ser que sea algo más sencillo como este. Yo creo que va a ser evaluar en todo y le van a dar dos resultados de ángulos. Y con eso pueden calcular los valores de las razones trigonométricas. ¿Bien? Esta última parte se las quiero explicar rapidísimo. Un ángulo. ¿Por qué está formado? Por la rotación de una semirrecta en torno de un eje que comparte, en torno de un punto que comparte con un eje X. ¿No es cierto? Este podría no existir. De este eje. Pero sí tiene que existir esta semirrecta. Desde este punto en adelante y desde este punto en adelante. ¿Me siguen con esa explicación? Son estas dos rectas o estas dos semirrectas las que valen. Bueno, yo tengo este punto acá que tiene coordenadas A y coordenadas B. ¿Qué serían coordenadas A? El valor de X, A que es este y el valor de B que sería este que está proyectado sobre este eje Y. ¿Bien? Hasta ahí me entienden. Coordenadas A y coordenadas B. Entonces el punto está definido por esto. Por ejemplo, A, punto y coma, B. Pero también tiene un módulo. Esto lo define un módulo. ¿Por qué? Porque si el punto en vez de estar acá está acá o acá. Supónganse que estuviese en la misma dirección. Es más cortito la flecha. Y si estuviese acá la flecha sería más cortita. Entonces A y B tienen que ver también con la longitud de la flecha de lo que sería en ese triángulo la hipotenusa. ¿Ven? Entonces el valor del módulo es importante para definir el punto. Porque el punto lo puedo definir con estas coordenadas cartesianas A, B o X, Y si quieren. O también lo puedo definir en un coordenado que se llaman polares. ¿Cómo lo definiría? Como las agujas de un reloj. Para definir este punto ¿qué necesitaría para coordenadas polares? Solamente saber en qué ángulo se ha movido esta semirrecta y qué largo tiene la semirrecta. Nada más con esos dos valores ya estoy. ¿Se entiende eso? Bien. Si esta semirrecta tiene este ángulo pero es más corta no va a dar ese punto va a dar este punto. Y si es más larga podría dar este punto. Entonces para que dé justo ese punto tiene que tener ese Rho que Rho es el valor del módulo y ahí lo ven valor absoluto de Z que sería el valor absoluto del punto. Bien. ¿Cómo se puede expresar esto? En forma cartesiana en forma binómica A más B y que sería la forma en los números imaginarios como lo hemos visto nosotros en el caso de que este eje sea el eje imaginario. Bien. Pero ¿qué pasa? El número complejo lo podemos expresar de las dos formas sabemos que B va a ser la componente del imaginario. Bien. Real imaginario. Módulo y argumento. ¿El módulo qué es? El largo de la flechita y el argumento ahí lo vamos a ver. El módulo de ese vector es el módulo del complejo y se representa con la letra Rho. Al ángulo phi se lo llama argumento. Bien. Entonces ya les dije con esos dos coordenadas si se quiere con esos dos datos el módulo y el argumento ya podemos definir un punto. El módulo de un complejo que sería igual a Rho que es el valor absoluto y aquí es igual como es la hipotenusa es A cuadrado más B cuadrado raíz cuadrada. Bien. Pitágoras. Y después el argumento esa sería la hipotenusa y el argumento Rho o Phi perdón de un complejo es la tangente de ese ángulo que es igual a B sobre A. Perdón. La tangente de ese ángulo ya sabemos que es igual a B sobre A. ¿Qué hacemos? Despejamos el ángulo y vamos a sacar el argumento. Es la arco tangente de B sobre A o sea teniendo la descripción cartesiana B y A nosotros podemos pasarlo a coordenadas polares averiguando el módulo de esta forma y el argumento de esta forma. ¿Ven? Probemos un ejemplo. Yo tengo la forma binómica 3 más 4i en la forma cartesiana ¿cómo sería? 3 2.4 ¿No es cierto? La forma polar es ρ fi ¿Qué hago? Saco ρ ¿Cuánto es? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado raíz cuadrada que te da igual a 5 y fi que era la arcotangente de B sobre A o sea de 4 sobre 3 ¿Ven? Y ahí te da el ángulo que el ángulo podría estar en coordenadas en radianes digamos ¿Ven? fi es el ángulo exacto sí, sí se me apagó la compu sí, no pasa nada milagro fi es el ángulo claro se saca así de esta forma arcotangente de B sobre A es muy sencillo y esto es B cuadrado más A cuadrado raíz cuadrada no hay otra ciencia ¿Cómo se expresa el número Z en coordenadas polares? Así el número ρ que sería el módulo lo que sería el largo de la flechita y después el ángulo que el ángulo en general se expresa en radianes pero bueno también lo pueden expresar en grados hexagesimales tampoco sería un escándalo por lo menos entenderíamos que están hablando de un ángulo pero mejor si lo expresan en radianes ¿bien? entonces la fórmula polar es ρ y la fórmula es al revés ahora pasaríamos de una forma polar a una forma binómica ¿cómo lo pasamos? y bueno acá vemos que A va a ser igual a ρ por el coseno de tita ¿por qué? ¿qué es A? esto que está acá es la hipotenusa por el coseno de tita no se saquen lo después acuérdense que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa si yo despejo el cateto adyacente la hipotenusa pasa multiplicando A te queda ρ por coseno de alfa de fi perdón del ángulo B te queda ρ por el seno del ángulo porque B sería en este caso esta coordenada ahí averiguo cuánto vale A ahí averiguo por ejemplo que el ángulo fuese 60 ahí averiguo cuánto vale B y tengo A y B entonces lo puedo expresar en forma binómica 1 más 1,732i ¿ven? bueno entonces los paso rápido porque tengo que dar clase en otro lugar chicos pero aún queda otra forma de expresar un número complejo que es la forma trigonométrica teniendo en cuenta la forma binómica A más Bi y puesto que A es igual a ρ por coseno de tita y B es igual a ρ por seno de fi perdón no titas el ángulo esa sería la forma binómica ¿no es cierto? del número complejo A más Bi Z va a ser igual a si reemplazo A por ρ por coseno de tita o de fi y B por ρ por seno de fi me queda de esa forma el Z ¿ven? Z sacó factor común ρ y me queda igual Z lo puedo expresar como la forma cartesiana A dos puntos B la forma binómica A más Bi la forma polar que sería este ρ punticoma fi o la forma trigonométrica que es esta que es ρ por coseno seno de fi o de tita más i por seno de tita de fi perdón es la forma trigonométrica háganse después una tablita de cuáles son las formas la forma binómica la forma cartesiana la forma trigonométrica y la forma polar ¿bien? y también podemos expresarlo a través de la llamada fórmula de Euler o la fórmula exponencial fíjense tenemos que Euler dijo que nos enseñó que E que es el número de Néper digamos logaritmo lo que sería el antilogaritmo natural ¿no es cierto? la inversa del logaritmo natural el número de Néper E elevado a la a tita por i i sería el imaginario ¿no? y tita sería el ángulo ese fi fi o tita en este caso vendría siendo lo mismo E elevado al ángulo es igual a coseno del ángulo más i por seno del ángulo ese es el desarrollo de la fórmula de Euler si ustedes comparan esta con esta tiene algo que ver fíjense que adentro es lo mismo esto sería E multiplicado E elevado a la i por tita o i por fi y le falta el ro para que el z se transforme en eso bueno ahí sí el tita está expresado en radianes si comparamos esta fórmula con la anterior con la que teníamos ahí se deduce que cualquier número complejo z diferente de cero se puede expresar de esta forma z sería ro multiplicado el número de Euler y lo único que hay que saber en esto es el ángulo que está acá y ro sería lo que sería el largo de la flechita ¿bien? básicamente son todas expresiones del mismo número complejo expresados en forma cartesiana en forma binómica en forma polar en forma trigonométrica y en forma exponencial la exponencial sería esta chicos esta no Euler es la forma que le hemos se lo enseñamos para llegar a esto pero la forma exponencial es esta así también se puede expresar un complejo ro por E elevado a la I por tita ¿bien? y la última ¿cómo podríamos expresar el complejo que acá nos dan ro por coseno de tita más I por ro por seno de tita o fi y ahí no están ven que está expresado en radianes 2 que sería el ro coseno de 5 cuartos pi que sería el fi bueno se expresa así ro acuérdense que va adelante E elevado a la imaginario por el ángulo y 5 cuartos pi es el ángulo así se expresa en forma exponencial esto no simplifica porque para el producto de números complejos si lo expresamos en esta forma fíjense que sencillo se hace yo tengo un número complejo z1 y un número complejo z2 con sus variables ro1 y tita1 ro2 y tita2 si multiplico z1 por z2 fíjense me termina quedando ro1 por ro2 adelante y atrás me queda E elevado a la I por la suma de los ángulos este I no acá este I salió factor común de acá acá solamente me resta sumar los ángulos se hace muy sencillo para sumar ondas esto ya lo van a ver los que estudian electrónica o electromecánica les va a resultar muy sencilla esta fórmula para estudiar las ondas bueno y para la división de complejos es similar nada más que en vez de la suma está la resta y acá en vez de la multiplicación está la división de estos dos bueno chicos discúlpenlo lo rápido de esta última parte pero bueno no más no he podido hacer los dejo porque tengo que dar clases llevo 10 minutos pasados así que espero que mañana les vaya bien si no bueno tendremos en algún momento otra otra vez otra oportunidad para poder repasar algunas cosas de esto ¿sí? bueno después les paso el videito chicos les mando un saludo y que rindan bien mañana mañana no tenemos clase a pesar de lo que digan no les voy a dar clase voy a dejarlos descansar bueno estoy pasando enseguida les paso los los controles para que los hagan más o menos para que vean qué estilo de ejercicio van a hacer ¿sí? bueno gracias profe hasta luego dale hasta luego gracias profe nos vemos nos vemos